Pues nada, buenas tardes, estamos aquí en el FinFanFum otra vez. Hoy estamos Iván, Manolo, yo que soy Sara y tenemos una invitada especial que es Ángela que viene aquí a hablar de Street Fighter 2, que es el TVO del que vamos a hablar hoy, o el manga. No ha habido un Street Fighter 1, es Street Fighter 2 directamente. Y este es un manga, dejadme que mire el autor, que lo tengo por aquí apuntado, de Masaomi Kanzaki, que escribió y dibujó en 1994. Y así por hacer un pequeño resumen de la sinopsis, pues es un manga que está basado en el videojuego de Street Fighter 2, lógicamente, que se sitúa en una isla que hicieron como un grupo de empresas, una isla artificial, que al final dejaron abandonada. Entonces en esa isla pues ahora hay como abundos y carroñeros y no sé qué. Y es donde se organizan las Street Fight, las luchas callejeras. Y en este ambiente es donde se nos va presentando poco a poco a los personajes de Street Fighter, y a la vez se entremezcla con una trama como policíaca un poco de un grupo mafioso que está comerciando con una droga que se llama la droga Dolls, que sirve también para acabar controlando mentalmente a la gente. Y esto es un poco así como es la sinopsis. Y ya nos hemos quedado todos... Sí, ahora ya sabéis lo que estaba pasando mientras vamos a Street Fighter. De eso va un poco. Yo es que me he quedado un poco callado porque me he dado cuenta de que no le he cambiado el título al Twitch, y según Twitch estamos hablando del TVO de la semana pasada. Entonces dejadme que lo escriba. ¿Cómo se llamaba el autor? No se me queda en la memoria. Y eso que me ha leído más cosas suyas. Masaomi Kanzaki. Masaomi Kanzaki, cosas del directo. Yo no he leído nada más de este. Este señor es relativamente famoso. Me ha gustado mucho el dibujo, la verdad. Este señor es relativamente famoso por otro manga más largo que se llamaba Xenon, con X. La verdad es que si lo piensas, yo voy a hablar un poco del contexto de cómo ha aparecido este manga en España, que yo creo que es importante antes de hablar del manga en sí. Porque influye mucho que ahora estemos leyéndolo y hablando de él. En aquella época era como que en el 92, bueno en el 91 lo pete a Street Fighter, el videojuego, eso ya vamos a dejarlo apartado. Pero del 91 al 92 pasa una cosa muy importante en España, que es que se edita a Goku. Viene el Goku, la serie blanca, y todos los niños se vuelven locos. Desde las fotocopias que había antes hasta el manga real. Y entonces en aquella época como que todas las editoriales empiezan a intentar sacar lo que sea, que sea de manga. Y aparece este autor que tiene la suerte de hacer esta adaptación de Street Fighter 2. Que es un señor que en aquella época se le sacó mucho y luego no se le ha vuelto a ver por aquí. Es muy de su época. Y entonces yo lo que quería hacer es conseguir convencer que hubo una época antes que Pokémon. Esto me parece muy importante. Existe un antes y un después de Pokémon en cuanto a la historia del merchandising. Pokémon de repente, en el mundo anterior a Pokémon, no existía, o al menos no existía tan concienzudamente, este concepto de transmedia loquísimo. Vamos a sacar todo un universo en todos los formatos posibles, en videojuego, en películas, en dibujos, en TV, perdón, en no sé qué. Y lo vamos a sacar a la vez para que, además tú tienes internet y te vas a enterar un poco de todo, para que siempre sepas dónde está como una especie de estructura de lo que llaman lore ahora alrededor del producto. Y Manolo se ha ido, volverá ahora, siempre le pasa. Lo digo por si me lo ibais a decir. Y entonces, antes de eso, como que la manera de editar merchandising era un poco diferente y era un poco a sacar el producto original y si la cosa funcionaba, ir tirando con cuenta gotas diferentes cosas hasta que se llegaba un poco a las adaptaciones. Conseguir la adaptación era el símbolo de que estabas triunfando. Y esto, en este caso, es muy importante porque Capcom realmente había sacado el Street Fighter 2, estaba funcionando, que no lo había visto eso desde hacía muchísimos años, los recreativos. De hecho, se dice que gracias al Street Fighter 2 los salones arcade aguantaron unos 10 años más, si no iban a cerrar ya con el auge de Nintendo y de la NES y sobre todo de la Super Nintendo y de la Mega Drive. Y de repente esto iba tan arriba que, boom, dijeron vamos a sacar cosas. Y empezaron en el 93, hay un primer proyecto, unos cómics americanos de Malibú, que son terribles, son tan terribles que esto no suele pasar que la propia compañía les dijeron que no hicieran más. Les quitaron la licencia y al tercer número les quitaron la capacidad de hacer TVOs. Y en el final del 93, 94, un poco de cara a la antesala de lo que va a ser el 94, que es como el año de Street Fighter, porque va a salir la peli de animación, va a salir la peli de Van Damme, que también estaría interesante hablar un poco al final de la peli de Van Damme, pero bueno, no es el objeto a debatir, a mí me gusta mucho. Aparece en este manga, que en realidad no es como lo hemos leído, ni es como se leyó en España. O sea, este manga obviamente se edita en Japón, en un formato manga, que se ve en el sentido de lectura oriental, y se edita en tres tomos, porque tampoco tenía mucha confianza en que funcionara. Entonces se intentaba editarlo en una historia corta, que realmente eran dos tomos, que era la historia que está recopilada aquí, y un tercer tomo, como vieron que funcionaba muy bien, que hacía una pequeña secuela. Ese manga, que en realidad nunca lo hemos conocido en España, se edita al momento en Estados Unidos, recoloreado, se ha coloreado, perdón, montado en orden de lectura occidental, y con algunas escenas censuradas, las más violentas, y cuando salía algún pezón. Porque en el manga, como buen manga de la época, salen unos cuantos pezones, sobre todo de Chun-Li, pero en general, también creo que ellos salen bastante con el pecho descubierto. Y luego las escenas de mayor violencia, la sangre y tal, la quitaron. Y ese es el material que Glennard, uno de los primeros mangas de Glennard, que es muy curioso, pero luego se convertiría como la principal licenciataria de mangas en España durante muchos años, de John Navarro, trajo. Es por eso que este TVO, aunque está editado en grapa, tiene estas cosas que son muy características, que ahora veremos en las capturas, que es que abajo tiene como unas fichas de personaje constantes, porque el formato de manga era más pequeñito, y entonces no te ocupa toda la página grande. O es el motivo por el que cuando tú lo estás leyendo, a veces es confuso de leer, porque el personaje que inicia la conversación no es el de la... según tú vas leyendo, vas leyendo de izquierda a derecha, no es el personaje de la izquierda, sino que como ellos leen de derecha a izquierda, es el personaje de la derecha, y tienes que estar como saltando los diálogos. Pero luego, cuando es muy evidente, o cuando no pueden hacerlo tal, lo que hacen es intercambiar los diálogos, de tal manera que se acaba convirtiendo en algo muy confuso. Mogorrón, ¿qué tal? ¿Has aparecido? Here comes a new challenge. Sí, es verdad, ha echado cinco duros Mogorrón. Entonces, yo quería como contar todo esto, porque realmente la edición que se le dio aquí en España, poco, o sea, bueno, algo no, pero está como muy cambiada de lo que realmente era el material original, y que no está completo en realidad, falta un tercer tomo. Hola a todos. Hola, Mogu. Que está inédito. Por ejemplo, un poco en la pandilla, es que habláis del cómic que hemos leído, que no está completo. Sí, he hecho, te lo leo. Te puedo hacer un resumen, pero te puedes ver también luego el podcast, luego, ¿no? ¿Te vas? Básicamente que la edición fue la que, la edición en España es la que viene ya cambiada de Estados Unidos, no es la edición cogida de Japón directamente. Eso, sí, que es una edición como lo que pasó. Y es que, por ejemplo, en el último número, sí, no, iba a decir que en el último número estábamos hablando antes de un momento en el que Bison hacía... Efectivamente. Eso es la discusión. Se iba a hacer un ataque y luego no lo hacía. Eso es la discusión que... Antes de empezar todo este tinglao del podcast, Manolo estaba muy enfadado porque el último número no tiene sentido, porque Bison anuncia un ataque que nunca hace, que lo hace en off, ¿no? No, es al revés. O sea, pese el ataque y luego lo anuncia, porque si lo leyeras en el formato de verdad, es una página SplashPace doble, lo anuncia y lo hace, ¿sabes? Lo que pasa es que lo estás leyendo como quien dice hacia atrás. Y por eso te he dicho que no lo estabas viendo, que no lo estabas viendo. Va tan rápido. Va tan rápido. Independiente de eso, ahí... ¿Qué? Que va tan rápido. Sí, iba a decir que independientemente de eso... Bueno. Yo creo que ya estás otra vez con un poco de lag, ¿eh, Manolo? Claro, yo creo que Bison es como tú, Manuel, que dice las cosas más tarde. Bueno, entonces, por acabar la exposición chapa y ya veréis lo que queráis, la idea es que este manga fue el primero en montar todo el tinglao. O sea, realmente Street Fighter lo que tenía eran ocho personajes, luego doce, luego ya dieciséis, pero eso es posterior a esta historia. Con historias... El uno, sí, pero el uno no importa. Que cada uno tiene su propia línea argumental, que además te lo pasaras con quien te lo pasaras. Era como que la línea argumental que vivías era esa. Y que de algún modo el primero que hizo un poco malabares para tratar de juntar estos doce personajes en una historia completa fue este manga. y que, bueno, que algunas cosas pervivieron lo que se consideraría canon mucho tiempo después. Yo lo que quiero ahora, en vez de que habléis a lo loco, es que como tenemos una invitada, que hable la invitada, lo primero. Porque en este sitio somos muy mal educados y siempre nos ponemos aquí a agarrear cuando viene alguien nuevo como si nos diese igual. Entonces, vamos a hacer... Aprovechando que el otro día ya me impuse como moderador, moderador, moderador yo, pues ahora digo que, Ángela, que si tienes algo que contar de qué te ha parecido este manga, pues que... Eres el gobernador de la isla de las peleas que es el fin fanful. Eso es. Vale, bueno, pues... Quedé por delante. Yo de manga, comis y demás sé absolutamente cero, ¿vale? Que me he metido un poco aquí porque era un poco la aventura de investigar por cosas por las que no he leído nunca y que tengo cierta curiosidad y que nunca sé por dónde empezar, nunca sé por dónde meterme y he dicho, venga, vale, pues me meto aquí de estirón. Y ha sido una experiencia en sí porque... Por un lado, lo que estáis comentando, el dibujo es súper chulo, me parece también muy guay que los colores, yo no sé si es porque está como... Cómo se ve en la pantalla y demás, pero los colores son colores normales y corrientes, no son colores brillantes que te quedas ahí un poco atrapado en la pantalla con esos contrastes tan grandes que hay a lo mejor que veo o que suela ver en ciertos cómics y la verdad es que estéticamente me parece bastante guay. Y una cosa que me ha pasado todo el tiempo es lo de los diálogos, que me lo he tenido que leer como a lo mejor las páginas dos veces porque no me enteraba, no sabía que era lo que estaba leyendo y además en un ritmo como muy... Yo lo estaba leyendo y yo me estaba acordando de mis sobrinos. Mis sobrinos cuando empiezan a jugar, a desrear y a hacer ciertas cosas, pues ellos saltan como a lo que quieren decir sin tener una narrativa de por medio, sin que haya... y demás como una zona, como un contexto, sino que simplemente van a ir ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Tenemos que ahora! ¡No sé qué, ya, bueno, no sé cuánto! Y punto, pelota. Y me ha hecho mucha gracia por eso porque tienen por un lado lo que se supone que es un trasfondo bastante fuerte, ¿no? de una isla que está construida por unas empresas y que resulta que hay una mafia y que hay una droga y que se intenta manejar a un montón de gente y que se intenta... ¿no? Hay como ciertas cosas. tú dices, hostia, pues aquí se va a ir por ciertos caminos que pueden ser bastante interesantes. ¿Qué me ha pasado? No sé si es por mi falta de información o por el hecho de que no conozco todo el contexto de Street Fighter, pero es que era como... ¿vale? ¿pero qué pasa más allá de hay un malo y hay un malo que está relacionado con una droga y hay gente que se pelea? ¿sabes? Como... Estás dando una información que al final, en realidad, simplemente me la estás lanzando a la cara, ¿sabes? Estás cogiendo cosas y me estás diciendo ¡toma! ¡pum! 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 ¡venga, pelea! ¡pum! 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 ¡fuera! Y por un lado es muy divertido, por otro lado es muy chocante porque eso, porque me entran ganas de saber más, de ver más. Y antes he estado mirando las películas y demás y he visto que en la película de animación hay ciertas tramas y ciertas cosas que aunque se perfila en el cómic la película está desarrollada de una manera mucho más fuerte, mucho más potente. No tanto que tenga que profundizar al capitalismo de no sé quién, no sé cuánto, de una reflexión súper tocha, pero que sí que se ve un poco más o tiene no sé, otra... Exactamente, una estructura un poco más fuerte. claro, yo tengo muchas dudas porque no sé si es por el género, no sé si es por la forma en la que se publicó, no sé si es por lo que estaba diciendo Iván de se mueve por un lado y se mueve por otro y se quedan cosas en el camino porque censura ciertas cosas, pero a mí me ha pasado eso que es como quiero saber qué pasa aquí y qué idea tenía esta persona y qué quería contarme esta persona porque me parece que hay ciertas cosas por X o por Y que al final no pudieron salir. Ya estamos. Hombre, yo no sé si te voy a poder dar ese contexto. Ángela, te he cortado. ¿Te he cortado? No, no, me has cortado, me has cortado, no te preocupes. No sé si te puedo dar conto, pero claro, yo tenía 12 años cuando salió Street Fighter 2 y yo no he jugado nunca a Street Fighter 2 porque se me ha dado muy mal, pero mis amigos estaban todos en el proyecto hombre de Street Fighter. Tomar ahí guía tras guía y tal y joder, yo es que ¿a vosotros os pasaba que cuando había una pelea a la salida del coche la gente se hacía magias? Sí. O sea, que estaba ahí partiéndose la cadencia y todas estas cosas. Sí, yo he visto... Yo no recuerdo como dije que yo soy más mayor y en mi coche lo que había era hostias y luego... Yo he visto dos Sor Ryuken en serio en mi colegio y uno lo clavó bien. Sí, sí. Con un sello tenía un sello y le dejó aquí la letra en la puta cara de... Es que no me acuerdo del nombre de... Una M, era una M. Es que no quiero decir... No más, no sé... Bueno, hace mucho que no sé nada de él. Tenía una M y le dejó aquí la marca de la M de un Sor Ryuken. Imagínate, está bien. De Bison. M Bison. Está viendo en directo. Pues... Iba a decir que mi primer recuerdo de Spice... No, no, termina, Manuel. Luego lo cuento. Manuel, una cosa, una cosa, una cosa, esperad. ¿Tú escuchas bien a Moggo? ¿No se me oye? ¿Tú le escuchas bien a Moggo? Bajito, pero... Es que con el resto si haces buen timing, pero con Moggo sí que le has pisado varias veces, como si no le escucharas o si no te llegase bien cuando le estás hablando. ¿No? Bueno. No lo digo muy, muy bien, pero bueno, yo presto atención a lo que diga Mogorron siempre, así que... Bueno, Mogor, perdón. Bueno, a lo que voy, que, claro, o sea, cuando Street Fighter empieza... Ahora mucho mejor. Ahora mejor. No, mejor, mejor. 1991. 91. Que cuando arranca Street Fighter, la gente, bueno, los adolescentes yo lo recuerdo como una cosa en el living, estaba ahí todo el mundo a tope con el Fighter. Y sí que es verdad que yo recuerdo muchas películas sobre el contexto de Street Fighter, sobre si Ryu y Ken eran hermanos, sobre si en realidad que eran esas cabezas que tenía Dalsim y tal. Y nada, muy guay, Había mucha leyenda urbana, todo súper creativo. Entonces, claro, yo entiendo que el TVO y más adelante el resto de productos surgen precisamente porque las peleas ya las tienes y son as good as it gets. O sea, mejor que esto no lo puedes tener. Pero, pero claro, ¿quiénes son estos tíos? ¿Por qué se pegan? Tenemos aquí el que llega al final, se entera que fulanito está luchando contra menganito, pero necesito saber más, ¿no? Entonces, claro, este TVO a mí lo que me parece que hace, no sé si la palabra es bien, plantea una serie de ideas muy interesantes que sí que es verdad que te las lanza en la cara y sale corriendo. Por ejemplo, la idea de onda, es un sobón, porque claro, es todo humanos. Dice, usted, vaya idea más de bombero. Pero bueno, y luego, claro, es que se acaba de terminar la Guerra Fría, pero es que los Fighters son luchadores de destrucción masiva y algún día a lo mejor hay una guerra global con Street Fighters y acto seguido hay que hablar de otra cosa porque menos a locura. Pero, pero claro, yo entiendo que todo esto obedece a que, a intentar asentar un poco la mitología de estos personajes que vienen de la nada y hacia ahí se dirigen. Y luego, claro, la peli, la suerte que tiene es que coge las ideas que estaban en el TVO, entiendo yo, y las formula de una manera mucho mejor porque en este TVO hay una cantidad de ideas de asno, o sea, lo de Blanca con un rifle de francotirador, eso ahí tuvo que venir alguien a poner orden. Y... En el momento en el que Blanca ha hablado, pues... Ya puedes, ya puedes, ya está abierto a cualquier cosa porque si bien es directamente solamente haber jugado Street Fighter 2 en la recreativa, Blanca no hablaba, ¿no? O no decía muchas cosas. Entonces ya, en el momento en el que tiene discurso ya que más sea que tenga un rifle o que tenga una carnet. No sé qué decirte, porque creo que si te lo pasabas con Blanca que aparecía a su madre y le daba un abrazo como te perdiste en la jungla, como un poco Mowgli, ¿no? Te perdiste en la jungla hace mil años y ahora te he encontrado porque te he visto en la tele ganando el torneo o algo así, el final. Y le decía como madre, madre, ¿no? Te quiero, mamá. No había mutado. Blanca, sube a cenar. Sí, era algo así, sí, sí, yo se lo recuerdo algo así, sí. Pero no recuerdo ahora si emitía sonido o si emitía. Aprovechando que he metido ya la cuña interrumpido a Manuel, voy a decir rápido cuál fue, cuál es mi primer recuerdo de Street Fighter y es que un amigo que se llama Carlos Pacheco, que no es Carlos Pacheco, o sea, que yo tengo un amigo que se llama Carlos Pacheco que no es el dibujante Carlos Pacheco, o sea, es el cocinero Carlos Pacheco. El falso Pacheco. No, es el verdadero Pacheco, o sea, el Pacheco dibujante para mí es el falso porque este es mi amigo más antiguo, le conozco desde que nací, o sea, nuestras amigas, o sea, nuestras madres son amigas desde antes de que naciésemos nosotros. Entonces, mi amigo Carlito, hola Carlito, si me está viendo, me contó Street Fighter entró como una película, o sea, flipadísimo, me cogió por banda, bueno, madre mía, tienes que, o sea, y me contó todo como una película, o sea, como que cuento una película y entonces, porque él lo vivió, supongo, sus primeras partidas como una película, o las que vio, o las que jugó él y entonces, río y te vas contra este que tiene este movimiento y me contó todo, o sea, de principio a fin, la película Street Fighter 2 me la contó el amigo Carlito, ese es el primer recuerdo que tengo y me gustó mucho. Es que eso, en los videojuegos debió ser bastante novedoso, ¿no? Pues eso, como todo este sistema de que cada personaje tuviera una historia detrás y una motivación concreta para pasarse el campeonato y que no fueran luchadores y ya está. Lo novedoso era que pudieses escoger diferentes personajes con diferentes técnicas porque de hecho en el Street Fighter 1 creo, pues lo he mirado porque yo no lo jugué nunca, no sé si sigo aquí o no, solo voy a escoger a Ryu y a Ken que tenían los movimientos parecidos y el único personaje que sobrevivió de todos sus enemigos era Sagat que era el jefe final que aquí era es uno de los segundones y que explican en el cómic que está chulo que su cicatriz es por haber sobrevivido a la técnica esta me parece el Soryuken de Ken o de Ryu que en el cómic se supone que le gana, o sea, que integran ahí un poco como el lore del Street Fighter 1 que era un poco importante al final en todo esto, en el ataque al templo de su maestro y todo aquello. Eso está guay. Sí, es que es eso, yo creo que es en lo que invierten digamos en este videojuego ya es en eso, en el lore de cada personaje y que cada personaje sea distinguible o más único, ¿no? también por y eso que cuando acababas de toda su historia acabas de vencer a todos los enemigos con cada uno porque tuvieron un final distinto también según una historia y tal y que luego pues eso, todos estos productos que se han sacado a raíz del videojuego que ahondan más todavía, ¿no? en la historia y la personalidad de cada personaje. Yo imagino, hubiese gustado tener aquí algún experto experto en Street Fighter pero yo imagino que iría primero el diseño en plan esto mola mucho aquí un hindú que echa llamas aquí un japonés que hace sumo y luego ya buscar la manera de integrar todo o de integrar su historia. Sí, sí, claro, no te hace falta un experto experto en Street Fighter porque me tienes a mí aquí quiero decir que vale, vale. como he dudado. Es que también tiene que ver también tiene que ver con que ya que preguntabas por lo de Street Fighter Street Fighter es una el primer Street Fighter sale bueno, pues regulín no lo lo que desde luego pero tampoco es un super fracaso y de hecho yo tengo la imagen de era congeladísima sí, pero mientras se ve ¿te lo veáis ahora? sí, sí, sí ah, bueno pues decía que por lo que yo tengo entendido Final Fight iba a ser la secuela y luego esto coincide con una reorganización en Capcom que se van pues los diseñadores principales y es aquí cuando cogen y dicen bueno, pues vamos a estar de cero con este proyecto ¿no? y oye, mira que sea una cosa global ¿no? que vayan por el mundo ¿no? entonces tienes aquí esta cosa que a mí me gusta mucho de los videojuegos de estos videojuegos tipo Punch Out ¿no? del racismo gourmet ¿no? o sea, pues que salga un que salga un o sea, a mí lo que me gusta es Punch Out yo lo siento que salga un francés y que lleve una baguette y que salga y si salga y si sale un hindú pues pero pero claro es una cosa chula que es estereotipar hasta a los suyos porque onda es japonés son japoneses y hasta en el cómic tienen que hacer el esfuerzo de explicar que lleva una máscara kabuki que supongo que los propios japoneses no tengo ni idea supongo que dirían pero ¿qué es esto? y porque está como deshonrado ¿no? y tiene que ocultar su cara y patrón o sea, se esfuerzan en hacer eso y me hacen mucha gracia los momentos de humor como decirle un poco a Dalsim en plan o sea, tú quieres solucionar el hambre de la India pegándote aquí en esta isla ¿sabes? es como es que ha pensado bien ha pensado bien lo que se lo ha haciendo volviendo al manga bueno los que hicieron el Street Fighter 1 original cuando se marcharon de Capcom son los que luego hicieron el primer Fatal Fury se supone que fueron la competencia a SNK bueno, pues la idea es que volviendo al manga yo creo que el malabar magistral o sea, este manga realmente la historia en sí es un manga inentendible porque ni es un buen manga de combates o sea, en aquella época esto es contemporáneo a ojos sabes que está haciendo unos combates espectaculares larguísimos no vale nada tampoco en un mundo de franquicias así ahora que tienes hasta hasta el último detalle de tal explicadísimo hasta la nausea o con relaciones de personajes sino que básicamente lo que le pusieron a este señor en la mesa es como tenemos estas 12 historias paralelas que en realidad son 8 porque los otros 4 son los malos tenemos 8 historias paralelas y tenemos que conseguir y confluyan de algún modo que nos cuentes una historia en el que salgan todos ellos se interactúen y de paso que haya combates pero los combates a mí en este manga me gusta mucho porque es lo que lo que decíais que van como un tiro son súper cortos se nota que están probando un poco el tema de si puede funcionar esto en manga en historia que no sea videojuego tal pero sobre todo es como yo hubiese dicho que pueden ser más largos escena, escena escena emocional golpe especial golpe especial o sea, en el fondo es un check un muestrario de los golpes que tú puedes ir haciendo en el videojuego con nombre de texto de más para mí pero a mí me parece que tiene más sentido así porque para los combates ya tienes los videojuegos porque vas a estar enseñando cómo luchan los personajes de Street Fighter y luego la película igual una película en la que se vea como desayunan ese a lo que iba yo lo que de hecho es un poco la referencia de los movimientos y los golpes es básicamente para que el lector diga como ah, qué bueno el golpe de no sé qué pero lo que está realmente montando y lo que realmente se quería leer en aquella época y eso me hizo mucha gracia porque cuando Manolo se lo leyó me dice me he leído dos números y esto no se entiende o sea es un combate es un manga de combates y los combates son muy malos son muy rápidos no se centran hay uno que pasa fuera de plano hay otro que no sé qué y es como ver Manolo no entiendes los combates ya estaban bien ya existían no van a ser mejores que los del videojuego pero hay un concepto con el Street Fighter que es lo que decíais antes que lo habéis comentado que es en la tradición oral o sea era un momento en el que solo existía el videojuego no había referencias a internet la gente no tenía todavía como los manuales de la Super Nintendo como para leer algo más y entonces había muchísimo muchísimo mito o sea tú entrabas en los recreativos y estaba el mito que te decía que Guile que el Charlie en realidad es blanca que se transforma en tal el amigo de Guile otros que te decían que Mr. Bison en realidad era el padre de no sé quién que si Ryu y Ken eran hermanos que si Guile lo que te tiraba era el peine que si esta que si como te tiré cuando hacía el no sé qué dice Annette Ku y Annette Ku es el nombre de un primo suyo que se cayó por un acantilado que lo he visto yo en un lo ha hecho mi primo que si no sé qué y realmente este manga en aquel momento lo importante era como decir esto es lo que pasa de verdad o sea y realmente este hombre además a mí me gusta mucho porque lo que hace es coger un rollito ciberpunk muy de Akira y muy de la época y decir un poco más Amune y decir mira hay una ciudad que la montaron unas multinacionales y que ahora está abandonada a mí una cosa que me gusta es que no se esfuerza mucho en ambientar y todo lo enfoca de cerca o sea tienes un par de tiros de cámara para ver la ciudad o el estadio o lo que sea y luego todos son gente de cerca sí sí claro porque se van a la esencia que es el street fighter o sea todos están peleando por la calle cosa que por ejemplo en otras adaptaciones se olvidan y se van como a mausoleo mausoleo es que en la pelea final con Bison la unidad temporal no hagan el elipsis o sea en plan no nos queda pelear la quiero hacer ahora sin público y aquí en el pasillo y en el pasillo saltan al estadio pero está muy bien o sea eso a mí me parece un hallazgo cojonudo y luego una cosa que se creó aquí que se mantuvo mucho y que también es muy ciberpunk y le da como o sea quiere decir que en el fondo yo no sé si habéis yo he leído otros había un manga del propio Fatal Fury que era terrible porque era un combate o sea era como campeón como los de Goku cuando Goku niños se enfrentan en los combates de tal que simplemente se van enfrentando de dos a dos y van ganando y se centran en los combates y es aburridísimo ¿por qué? pues porque no hay drogas no hay drogas es aburridísimo el de Fatal Fury el de Fatal Fury no, Goku no porque Toriyama en aquella época lo hacía todo bien pero el de Fatal Fury es aburridísimo ¿por qué? porque no hay drogas ciberpunks que te convierten en zombies y que hace que Mr. Bison te controle la mente o sea a mí todos estos añadidos ciberpunk chanos me flipan en esta historia bueno es que hay una cosa que me iba a decir perdón Didi Manolo ha quedado ah bueno pues sigue mogorromo yo iba a decir que me gustan mucho las fichas que hacen aunque luego las repiten pero me gustan mucho las fichas de los personajes con las cosas que les gustan y las cosas que odian también es un detallazo y su tipo de sangre ¿para qué queremos saber eso? que lo encuentras un día tirado por la calle Rivo odia las arañas y que no odia los límites de velocidad lo tengo aquí apuntado y hay un cambio y Bison o Bison pasión dominar el mundo o sea como la gente que lleva tatuado lo de follow your dreams ¿sabes? no le va a estar al hombre que domine el mundo si es su pasión o sea que no lo hace por mala persona sino porque es pues porque le apasiona ¿y vas a decir algo Ángela? ¿no? hay una cosa que me hace mucha gracia no sé como de problemática es la altura que pone en la picha porque tanto Ryu como Ken pone que mide 1,75 o 1,70 y algo y en las imágenes en el dibujo es una persona altísima y enorme es como pero espérate vamos a ubicar ¿cuáles son las medidas? hay un detalle que me gusta mucho temas de estas que me acabo enterando mientras busco por internet que yo no sé si fue una cosa del traductor o de qué pero en la ficha de Vega ataque Sevilla volante ataque Sevilla volante pero es que en el Street Fighter 2 en el Street Fighter 2 es ataque Barcelona volante ¿qué giro hay ahí? ¿no? como quien decidió desde la editorial decir Barcelona no Sevilla ¿sabes? igual es la propia técnica que ha mejorado ¿sabes? el ataque Barcelona volante es más potente que ataque Sevilla volante o Sevilla es más potente depende claro depende de quien le pregunte ¿no? generas aquí por igual volante se refiere a volante de vestido ¿sabes? no volante de volador entonces el de Sevilla mejor hay más volantes a mí me gusta el de Blanca que pone pasión su madre pasión su madre que no la conoce porque ya os habéis ya les he contado que la encuentra al final está apasionado y en un momento dado dicen que es una historia muy trágica Ángela ¿no? perdona que o sea dan como mucho contexto algunas cosas para luego no usarlo pero a mí eso me gusta a mí eso no me parece mal y explican que Bison es el jefe de policía o sea no es el dictador ni nada es el jefe de policía de la isla esa ¿no? pero que a veces eso como que al final te lo dejan caer o sea primero te están hablando como que es el jefe de la mafia y luego es como no es el jefe de policía y como de repente igual luego tienes ahí un presidente un rey que sabes ¿no? es solamente el jefe de policía y organiza su torneo a mí me gusta mucho eso porque no sé muy bien cómo es la cronología de referencia pero vamos ¿cómo han cogido eso? este TVO para hacer como esta historia que es como mezclando el clásico este de combate reuniendo un montón de luchadores de muchos sitios ¿no? que ya había películas clásicas de estas no sé si de la Canon o de una editora de estas de torneos como que eso llamamiento de los mejores luchadores de cada sitio es un clásico y luego con eso con la ambientación esta policíaca de la mafia de la droga de no hay un especial de la ciudad abandonada todo eso me parece que está muy guay cómo coge todos esos elementos y y los combina realmente me ha gustado mucho yo igual abro un melón porque creo que no vais a estar de acuerdo conmigo el color no me encanta sé que en los 90 es top of the tal pero me hubiese gustado a ver mira un poco a ver si encontraba alguna versión en blanco y negro porque me gusta el trabajo de plumilla del tipo y tal pero esto lo mencionaba Iván antes que el original era en blanco y negro y el coloreado era para la edición en es que es que lo sabía tiene toda la pinta eso de color americano y la verdad que me hubiese gustado ver la edición japonesa yo yo soy un poco impopular para estas cosas y sí que me gusta el coloreado este igual que me gusta bastante el coloreado que le hicieron a Akira o sea está creo que está bien tener las dos versiones pero no me parece que sea tan terrible coloreado aparte de eso mogo eso es la función no 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 perdón yo es que cuando veo algo en blanco y negro tanto en los mangas como en los comis en general siempre tengo la función de colorearlo entonces como que en el momento en el que tiene el color es como que me choca mucho y digo no eso no está bien coloreado da igual que sea sino simplemente por la percepción de eso de mirarlo y sí que me ha gustado eso el color no tanto el hecho de cómo lo utiliza que a lo mejor lo puede utilizar de una manera un poco más narrativa y demás no simplemente coloreando pero sí me gusta que no es un color que grite en la cara pero es eso a lo mejor en blanco y negro hay ciertas cosas resaltarían más o que tendrían cierta importancia que a lo mejor en el color pues simplemente está el color y ya está yo estoy súper a favor de colorear porque es que si no está coloreado me entran ganas de coger los colores y colorearlo yo igual habría sido mejor así la visión de color de cada uno que te comentaba al principio antes de que entraras mogo de que la edición es una edición un poco mutilada que salió en Estados Unidos del manga que aquí no lo hemos leído y que por ejemplo por eso había bajo las fichas todo el rato porque el manga era más pequeñito era más cuadrangular y en la hoja esta de papel de comic book no en si lo centras si lo centras mucho te queda mucho margen arriba entonces lo que hacen es ponerlo y van a hacer una edición ajustada a la original ya pudiendo eso es eso es manolo no sé si estás hablando y no se oye cuenta algo no sé no está silenciado ahora mismo no se te oye no se te oye nada problemas técnicos en esta época del color que yo no estoy en contra de todo porque bueno ahora sí ahora se te oye que hable Manuel había hecho un chiste sobre Sevilla y Barcelona en el 90 vaya vaya sobre Coby Curro peleando en el Street Fighter o algo así sí pero es tarde contra Blanca no que veis vamos luego luego entro que os quiero dar una cosa no os lo iba a decir que en el color que yo lo entiendo porque a mí también me gustaba el color de Akira porque luego en fin y entiendo que en cada época va a usar las herramientas más novedosas que tienes etc pero cuando el uso del color es excesivamente y cuando está plano a mí me encanta pero cuando meten los degradaditos los puntos de color además que son sabes en plan de aquí a aquí empezando con el centro un puntito de color es como hay veces que a los coloristas les dan demasiadas herramientas y van a ganar de quitárselas mira te voy a dejar solo dos herramientas usa estas dos para todo el cómic y ya luego si vemos que lo has hecho bien te dejo una tercera un cerro lapicerito pero solo tienes dos no puedes usar más y claro se vuelven locos me llama la atención porque yo te pedí que vinieras mogorrón porque a este programa porque no teníamos ningún dibujante y queríamos un dibujante para que cuando nos metiéramos con los dibujantes estuvieses tú como figura de autoridad y ahora vienes tú y te metes con los coloristas o sea me vas a hacer conseguir un colorista para que a mí un colorista bueno me encanta me parece que te hace la mitad del cómic y es verdad que en algunas páginas no está mal este y por ejemplo soy súper fan de los errores tipo Bruguera en el que de repente una viñeta entera es de color morado no sé si os pasaba a vosotros igual ya lo he comentado aquí que a veces no tocaba en esa viñeta ese color o incluso el color desplazado de la línea y a mí de pequeño me encantaba yo no sabía que eran errores me parecía creía que eran cuando veía a hacer sonora la típica viñeta de Super López de Mortadelo me parecía que eran las mejores viñetas me encantaban los colores locos y me encanta cuando un colorista va a lo loco de hecho algunos de mis coloristas preferidos no siguen como el típico patrón de color clásico aburrido no sé cuál pero cuando vas a saltarte las reglas digamos me parece que está bien que te las saltes a tope sabiendo que vas venga voy con todo aquí morados aquí verdes me da lo mismo no sigo las leyes del color me da igual pero si intentas hacerlo como bien y de vez en cuando parece como que se te va y pones un verde al lado de un rojo sin ningún sentido porque sí me parece que hay un poco como de amateurismo que no siempre es malo tampoco pero es que yo creo que al final en los cómics y este tipo de obras que no no son tan propias como pasan por muchas manos antes de publicarse es muy difícil que puedas hacer tu trabajo directamente porque en Street Fighter sobre todo que es un cómic que es una licencia pero eso pensando que es un cómic de Street Fighter que era un producto para promocionar para dar a conocer para tal pues igual no tienen tanta libertad creativa claro es cierto que yo siempre que he hablado con algún colega porque yo no he hecho licencia bueno perdón es mentira el último trabajo que no ha salido adelante justamente ha sido por ser una licencia o sea efectivamente confirmo los peores trabajos con diferencia son siempre licencias son siempre los que más problemas dan los que más filtros tienen conozco un dibujante que hizo un cómic de Star Wars y lo pasó bastante mal que te hacen cambiar mil cosas al final claro bueno lo bueno de un cómic de Star Wars yo no sé si será verdad he oído ya varias veces el mito de que a veces John Lucas compra los originales de todo el cómic eso está muy bien pero no pero sí a mí me pasó hace poco con un cómic que iba a adaptar una cosa de Lovecraft tenía muy buena pinta no va a salir adelante todos esos diseños algún día los enseñaré y ha sido por eso por exceso de filtros o sea que sí es verdad que en eso no se lo envidio al que haya hecho esto porque encima es un solo autor ¿no? me parece hace guión y dibujo sí pero el color no será suyo el color no 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 a eso iba también por un lado está el manga por un lado está el manga original y luego por otro está el coloreado que le habrán mandado cualquier recurrante que hubiera por allí y no le habrán dejado es un coloreado que habría hecho filtro de Capcom siendo muy pesados con que fuese que se ajustase pero no tiene por qué ser de Capcom tampoco que recordad que vengo al principio os he dicho que veníamos de un TVO que era americano de la editorial Malibú que le habían cancelado al tercer número porque los de Capcom dijeron esto es muy malo dejado de hacer o sea quiero decir que este era el segundo intento de cómic de tal perdón Manolo venga lánzate hubo un primer cómic de Steve Fighter que se canceló sí salió al tercer número terrible además en España se editó lo editó Norma en un tomito que está inacabado y todo que nadie sabe cómo salió a eso y no te lo recomiendo en absoluto si hubiese sabido eso de Malibú igual podría haber hecho ahí un poco de indagación porque yo tengo un poco de amistad con un editor que fue editor de Malibú no podría haber preguntado Manolo que te escuchamos no sí sí no que yo voy a aprovechar porque luego se me va la conexión o me entra Guillermo o yo qué sé y no lo cuento pero a mí hay dos cosas que me gustan mucho de este teido la primera es que dentro de lo que estabas comentando Guillermo de que esto es una licencia y los filtros y no sé qué a mí me gusta que las decisiones que toma este señor japonés que tiene un nombre sin duda no siempre son las más obvias o sea de hecho a veces son como estaba planteando antes son decisiones muy estúpidas pero sorprenden por valientes o sea a mí por ejemplo me ha chocado mucho lo de Gail que es un señor que se supone que su motivación es que está buscando al asesino de su amigo y resulta que al asesino de su amigo es él pero no es una revelación es que en fin él ya lo sabía pues esto esto es muy gordo ¿no? y en Capcom han dicho sí pues sí porque no explícalo para para el canon que no como que la historia es que es que resulta que sí resulta que que Bison pues que Bison tiene un plan muy complicado o sea es verdad que que luego los los fighters bueno pues daron una paliza pero igual hubiera estado bien que primero le dejaron explicar un plan que implica drogar a mucha gente prácticamente que hacerse con el mundo y además el jefe de policía barra dictador de una isla artificial que llevan unos señores de unas multinacionales pero a él no les importa que esté él ahí al carro pero es una isla que yo no veo que vaya mal tiene transporte público me he fijado tiene policía o sea que sí dentro de lo mal la policía es la mafia pero por otro lado pero como en todas las películas policías de Chicago que hay coplan y este señor tiene una droga buenísima que que hace mucho énfasis en que es sintética es un rollo pero no es natural y si te tomas un poquito te chutas me encanta entonces te vuelves te vuelves un super fighter si te tomas eso pero si te tomas mucho entonces además de super fighter te convienes en un esclavo como las recetas de pueblo en plan lo que estáis diciendo es metáfora de algo seguro y todo esto lo han estado probando en el ejército de los unidos nada menos porque claro probar en la policía de Bisonopolis hubiera estado feo entonces claro resulta que en la unidad de Gail pues todos se estaban endrogados hasta las cejas menos menos Gail que ese día se olvidó tomarse la medicación y entonces se le olvidó comer se le olvidó comer no me drogó entonces claro y dijo uy que qué locos se han vuelto estos soldados entonces claro tiene que luchar contra todo contra todo su batallón y acaba matando a su amigo entonces ¿quién mató al amigo de Gail? pues Gail si intentamos dar la respuesta más larga fue la droga respuesta corta Gail respuesta larga Gail y la droga entonces claro te di un momento que dices pero hostia qué complicado ¿y por qué no haces que lo haya matado Bison? pues porque hubiera sido lo fácil claro entonces pero es que es más bonito es poético porque cuando Gail le mata a su amigo no es su amigo ya ya perdió su identidad no es su amigo como el día anterior Gail que también se había tomado la droga en el día antes ¿sabes? eso no lo cuentas bueno pero ese día le cayó de otra manera y pues así salió ya estaban todos en la misma página que dicen los ingleses yo creo que una cosa no, no, no ah, no, no sigues se fue no sé si Manolo se la ha cortado otra vez no Manolo no te oímos le voy a exiliar yo al mundo de Street Fighter a Manolo hasta que se compre un ordenador nuevo sí un tablet ahora sí ahora sí el próximo día lo intento con la tablet pero bueno la idea es que no es que cayera en desgracia es que a él le gusta el sumo pero también le gustan las magias estás con onda se sale voluntariamente le da rabia es que hemos perdido el cacho en el que cambiaba de personaje ah claro pues hablaba de que de que onda también es un tipo que dice bueno ha caído en desgracia no exactamente es que sencillamente compaginar sus dos pasiones es muy complicado y tiro por la calle del medio pero en realidad nadie le ha dicho tú aquí no encajas y dices joder parece que tenía que haber pasado claro entonces a mí me gusta esa valentía me gusta este guionista que dice pues en realidad lo que ha pasado ha sido y son soluciones que no tienen mucho no tienen mucho sentido pero pero son valientes afrontar un encargo como este entre la valentía claro mira cuántos personajes ponerlos juntos y que te salga aceptable joder es que es para el otro que yo quería comentar guillermo que a mí lo que una cosa que me gusta mucho de este te veo es que como se llama street fighter y va de un videojuego de peleas todo se resuelve luchando que es como tiene que ser ¿no? o sea amores bandidos a peleas dramas familiares a peleas la asistencia social a peleas o sea ¿sabes? quiero decir que muchas de estas situaciones se podían resolver con conversaciones pero ¿pero qué más te da? esto es un te veo no es lo que tiene que ser en un millón tienes que guionizar tanto un diálogo claro pero a lo que voy es a que es verdad que cuando tú lees el te veo con un poquito de intención dices bueno claro aquí tengo que meter un montón de personajes muy distintos todos tienen que tener su contexto pues claro y siempre tiene que rematar con una pelea pues entonces las distintas situaciones que yo puedo plantear se tienen que resolver así ¿qué pasa? que el otro día estuve viendo Spiderman 2 con mis hijos y es una peli que Spiderman se pasa dos horas luchando contra el Dr. Octopus y al final hay un momento en el que resuelve sus conflictos hablando y tú dices no puede ser si esta peli ha durado toda mi vida ahora podéis hablar la manera que os parió es que lo que tú querías decir joder joder y hemos destruido Nueva York no es que eso es lo que no se puede hacer si tú estás haciendo Spiderman contra el Dr. Octopus y tienen que decirse algo que sea al principio o que sea cuando ya han terminado pegarse si lo piensas en el cómic Spiderman habla mucho durante las peleas tradicionalmente una de las características del personaje es que tú le podías ver saltando esquivando disparos no sé qué y a la vez teniendo tres o cuatro bocadillos de conversación en tiempo real de lo que sucede mientras dan tres disparos y él esquiva es mucho menos tiempo del que tarda él en decir todo lo que sale en esos bocadillos entonces en una película eso como excusa es mucho más difícil pero sí pero él no coge cuando está en mitad la pelea él te hace un chiste pero no coge y te dice Octopus déjame introducir un concepto en esta coyuntura y te convence eso no lo hace sabes quiero decir ahí lo máximo que puede pasar es que te cuente un chiste un chiste que te rías y mientras te ríes te parte la cara cosa que creo que nunca ha pasado en un TV de Spiderman debería pasar no 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 perdona voy a hacer aquí de chapas yo hay un cómic de Spiderman de John Birne en el que el malo que está contratado le suplica a Spiderman que no le pegue porque le ha costado mucho el empaste y Spiderman no solo le hace chistes sino que le parte la boca y le jode la mandíbula a dos veces vale vale el hijo de puta el hijo de puta el Spiderman es muy malo esto es otro tema el malista niñato el hijo de puta no me pegues aquí que me ha costado muchísimo el dentista y tal y va el otro se balancea un poco y patapam patada en la boca pues yo quería comentar una cosa volviendo un poco al personaje de Onda que es lo que decías tú Manolo de cómo suelta conceptos hacia el aire que al final me parece muy poético también como sin quererlo un poco la historia esta de que Onda era un prestador de sumo que por lo que yo entendí eso no es que lo echen ni que luchen mal ni nada sino que es él tiene pasión por otras cosas entonces por no quedarse solo en el sumo pues se sale de ahí y lo que hace es pintarse una una máscara de Kabuki que es como lo convierte en un intérprete ¿no? al final es un pavo que se pinta eso como lo del teatro y entonces se vuelve un intérprete de muchas disciplinas distintas me parece muy bonito eso eso lo decía su pecado es ser un fighter del renacimiento lo decía no me porque no las encuentro a ver creo que era creo que era Walter Hill hablando del cine cuando hablaba del western siempre dice que en realidad las mejores o sea cuando tú construyes arquetipos que la gente siempre se suele meter mucho con los arquetipos cuando tú construyes arquetipos muy 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 sólidos y les haces interactuar entre ellos realmente acabas teniendo mucha poesía porque los arquetipos existen por algo y como y como que si eres capaz de conseguir el tono adecuado los arquetipos te van a dar te van a dar mucha narrativa siempre en este caso no hablamos de arquetipos o sea son arquetipos visuales porque bueno arquetipos de lo que sea perdonéis que es que me voy a echar un poco de horchadita o algo porque hace un calor aquí esto es infernal aquí aquí esto está muy bien se me ha estropeado el aire y esta habitación con el ordenador y todo eso y la verdad que estoy a punto de morir una cosa que tenía que tenía muy importante este TVO para 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 mi yo de de trece años era que salía que luego además ha sido a mí ya es lo del canon y estas mierdas no da igual pero sí que es verdad que lo ha sido salía el mítico Flashback de Ryo y Ken siendo alumnos con el maestro el maestro es uno que aparece aquí por primera vez se llama Woken y luego ha sido adaptado a los los videojuegos ha aparecido y salía la escena de eso de como los malos con un aspecto con un aspecto muy parecido sí sí con el collar este de bolas grande y tal y la barba calvo sí sí y y y como ha habido varias ha habido variantes de esto en diferentes tebeos películas tales como que alguien mata al maestro aquí directamente es Mr. Bison porque porque bueno aquí cuando sale este tebeo todavía no existían ni los cuatro personajes de los New Challengers ni los siguientes ni tal y y se produce como la pelea esta entre entre Ryu y Sagat que es la que le va a dejar la cicatriz en el pecho y se produce la desaparición de Ken que es una cosa que también a mí me llama la atención porque muchas veces se ha utilizado que es lo de que hay un personaje que es controlado por los malos para enfrentarse a Ryu como que es un antropo que es mitiquísimo también pero bueno como que que tiene esos elementillos que le dan que no hacían ninguna falta y que le dan le dan miga y que y otra cosa para que que simplemente esto ya es como muy de de la época de tal la manera en la que Chun-Li vence a Vega que es un combate como muy clásico también porque Vega es el es el Spanish Ninja pero en realidad quieren decir Forzanero medio está obsesionado con con en temas un poco un poco psycho stalker con Chun-Li y Chun-Li siempre le vence entonces en este TVO le vence tirando una bola de energía que era un poco realmente para que se vea hasta qué punto lo de los los poderes estaba obsesionado este Capcom con que fuesen enumerándolos uno a uno en el TVO y que tú te los reconocieras que en la primera versión de Street Fighter 2 Chun-Li no dispara pero luego en la que sacaron en el 93 que sale un poco a la par de este TVO para equilibrar los personajes le habían dado también una bola entonces como que como que la que en ese momento alguien dijo como si tú esto lo metes en el manga va a ser una revelación que se van a llevar todas las manos a la cabeza como esto es lo que la gente quiere leer quieren ver una bola de energía por Chun-Li porque luego en el videojuego van a decir esto no lo hace Chun-Li bueno pues en el videojuego lo va a hacer como como metemos la primicia el 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 world premiere del E3 está metido en este TVO de que estás leyendo tú aquí en el en el kiosco os 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 yo a Chun-Li yo le tengo mucho cariño como no sé jugar me suenan los personajes le tengo cariño a todos todos me suenan pero a Chun-Li especialmente porque me imagino que dime pero has jugado o sea que sí cuando hicimos jugar tampoco se ha jugado a nivel de expertos pero todos hemos jugado ¿no? es como lo de jugar al fútbol tampoco sé pero he jugado sí ya pero no ya el fútbol no lo juego en la vida pero por favor ¿cómo no has jugado? y no te lo pregunto o sea yo además un partido de fútbol yo he visto un partido de fútbol en mi vida y jugar una patada me da mucha rabia bueno a lo que voy que Chun-Li joder el video este en el que da un millón de patadas en plan parry para defenderse de los ataques en Street Fighter 3 eso es la cosa más espectacular que yo he visto en mi vida he visto nacer a mis hijos y yo estoy diciendo la cosa más espectacular que he visto en mi vida o sea lo habéis visto todos creo que no hay un no nació una patada hay un culano sí en un Evo que es este campeonato sí pues pues estaban jugando Street Fighter 3 Total Strike o alguna cosa así y y hay un fulano que ataca a Chun-Li y Chun-Li empieza a hacer lo de las lo de las patadas y consigue esquivar todos los ataques y hacer un mega ataque que que tumba el señor este que tiene la partida ganada porque Chun-Li estaba en las últimas y claro es una cosa que por lo visto se sospechaba que se podía hacer pero nunca se había comprobado o sea no había nadie con un nivel de maestría suficiente como para hacer esa locura y y joder yo tengo un amigo que decía que es el equivalente a descubrir que de repente hay hay una regla en el fútbol que nadie se ha parado a leer ¿vale? pero que está ahí desde el siglo XIX que permite en cierto contexto coger el balón con la mano y y sencillamente nadie era consciente pero es legal y seguro que lo has visto yo hoy he tenido que llevar el libro de familia para apuntarme a un gimnasio y al abrir la primera página he visto que que habla de matrimonios secretos el tuyo solo todos los libros yo creo que todos que si tienes matrimonios secretos lo pongas aquí pero entonces no son secretos te lo voy a decir ahora os lo digo un segundo o sea las reglas ocultas es verdad que existen me gusta esa teoría es que además esa época de los videojuegos que todavía era una cosa más de nicho y como muy misteriosa como que había que ir descubriendo poco a poco hasta dónde podían llegar porque pues eso no te lo contaban no había un sitio donde leer que había que no había y como que pues eso hay que ir descubriéndolos una época que daba mucho al creepypasta un poco también ¿no? de los juegos mira que se podía romper el código un poco yo en el State Fighter por ejemplo sí que recuerdo que cuando descubres cuando descubres de chaval los puñetazos débiles de repente empiezas a ganar mogollón porque como que bueno es un poco tontería el mítico de tirarse el rollo cuando juegas que todo el mundo juega dando puño fuerte patada fuerte hay puño débil medio y fuerte ¿no? entonces de repente te das cuenta que esto igual ahora es más tonto porque ahora lo han potenciado mucho con los combos pero en el State Fighter 2 cuando de repente descubrías que podías entrar o romperle la guardia al otro con un puñetazo débil porque apenas quita vida pero es muy rápido y luego ya encadenabas uno medio y luego empezabas a darle fuerte en medio débil y empezabas a hacer como unos combos rarísimos ¿te has jugado mucho? yo he gastado dinero en la State Fighter 2 pero fue hace muchos años yo también pero no tanto como para descubrir los secretos mira esto aporta mucho a la discusión las bodas secretas a ver reglamento del registro civil y te dice el libro de familia artículo 36 el libro de familia se abre con la certificación del matrimonio no secreto o sea existen los matrimonios secretos la ley o sea que existen por negación existen por negación porque si existe el no secreto es que igual claro el libro de familia se abre con la certificación del matrimonio no secreto es que si es secreto no lo tienes que registrar registras el que no es secreto ahí ya tiene que entrar en lo que significa secreto en lo que significa matrimonio pero la ley entiende que hay matrimonios secretos a ver Manolo no se te oye ah no ya has vuelto a quedar sin audio no ya decía yo que estaba Manolo muy tranquilo que nos quiere contar claro nos quiere contar el lore algo contarán en la biblia no no se oye algo contarán en la biblia ahí está ahí está sí ya sabía yo que bueno ahora viene y nos lo cuenta en el libro de judá pues hay hablan de los matrimonios yo no sé qué ahora me hay ahora ahora dale dale no que no lo que pasaba es que los libros de caballería en el siglo XVI todas estas cosas pues muchas veces el chico y la chica no podían estar juntos él vivía muchas aventuras para ganarse lo suficiente no sé qué pero entre que ganaba el honor o no ganaba el honor pues él estaba en riesgo entonces muchas veces lo que hacían era buscar un cura y entonces los casaba y eso pasaba en la ficción ¿qué pasa? que estos libros estuvieron dando arrastre que la gente empezó a hacerlo en la vida real y claro en un momento en el que el matrimonio es una cosa que tú haces pues para escalar socialmente o para consolidar una fortuna o para lo que sea pues imagínate de que tú coges y dices fulanita te vas a casar un menganito no puede ser estoy casada pero el matrimonio secreto no puede ser secreto absoluto tendrá que haber algún registro que decir tienes que tener el cura tendrá que tener de repente un papel no, estaban casados no no porque es matrimonio religioso entonces si hay un cura y un testigo que diga oye estos dos están casados que estaba yo ya se vale en el momento en el que en el momento en el que el matrimonio civil no existe el matrimonio civil el único matrimonio es el religioso eso es así entonces claro por eso se prohíbe y de hecho a día de hoy si tú te quieres casar por lo menos por la iglesia tú tienes que hacer una cosa son las amonestaciones que se avisar un mes antes para que si aparece alguien que dice no, este tío está casado lo diga lo diga en ese plazo y por eso al final de la ceremonia también dicen si alguien tiene que decir algo para que no se celebre esta boda no sé qué en las españolas en las españolas no se hace pero sí sí es por eso vaya ostras por eso está pierna la vigamia y todas estas cosas ¿cuántos matrimonios secretos habrá ahora mismo que me dé? yo igual tengo 5 o 6 si te puedes buscar muchos niños se casan hombre, muchos niños se casan en el patio del cole eso te lo puedo garantizar yo que he oficia a muchos pero bueno hay una cosa en este TVO que me da un poco de rabia y es que hay un momento en el que cogen a Ryu y lo entierran en cemento y lo dejan ahí o sea es que yo recuerdo un viaje largo estos 18 años que acabas de aprender a conducir y tal para mantenerme despierto que estaba pensando si algún día hago un guión de Lobezno ¿cómo haría yo que matasen a Lobezno? hostia pues lo que haría sería pues se me ocurrió esto me cago en la leche ahora yo nunca puedo escribir Lobezno sí pues que en homenaje al manga de Street Fighter es un escenón además de la hostia que sale Ken además con gafas de sol de malo porque es malo y tiene gafas de sol no le pueden poner perilla le ponen gafas de sol y como mítica escena Black Rain Ridley Scott a tope como con neones ahí enciende la excavadora sí, sí la verdad que el ambiente 1900 principios de los 90 era la vasta yo igual es que crecieron con eso es como es la decisión es la decisión correcta porque la otra posibilidad para marcar que se ha vuelto malo es ponerle así en plan vampiro Dan Ray sabes lápido y paliducho y tal y así no puedes poner a dar hostias o sea si y vas a pelear que sea con gafas de sol el outfit 2 cuando recuerda la escena primero añoras una escena en la que se vea cómo sale te lo imaginas rompiendo el cemento con un sorriu o algo así pero es verdad que en el cómic no es en tona que le veas aparecer de repente y digas ah bueno pues se ha liberado se ha liberado a mí me funciona bien hombre le ves le ves te pone la escena del puño eso que hace ahí como crack y pues bueno está ahí como tal y luego sí como que lo vive como que canta la internacional ahí y no le viene como el y claro y piensa bueno está hecho eso y ahora vamos para adelante pues a mí una cosa que ahora que estamos con cosas así tal a mí una cosa que me llama mucho la atención y que me parece igual lo más loco y lo que más nos meten como ruedas de molino y me parece muy bonito además es la nomenclatura fighter no es que es que tú que eres yo fontanero y tú yo soy fighter o sea yo soy fighter estoy sindicado con los fighters ¿sabes? y además soy street fighter porque igual es como el tenis que hay como tierra batida era fighter porque mira que el exnovio de la chica era fighter sí es como mi abuelo era fighter sí fighter en la isla esta por lo visto o eres mafioso o trabajas en la hostelería o eres fighter tampoco es mucho más no porque luego tiene que haber es lo que decía Manolo o Mogo no sé un sector servicios porque es la peña que apuesta ¿sabes? o sea el dinero no sé si solo estuviesen los mafiosos y los fighters y la gente que organiza el torneo el dinero sería como muy cíclico ¿no? tiene que haber como peña de mi hijo ¿qué vas a decir Ángela? no que están también los o sea también los junkies ¿no? de que tenga ahí a esa gente alrededor pendiente de las peleas pendiente de la droga y pendiente de que eso sea un poco menos que gotan pero si se drogan muchos no vuelven fighters eso es muy bueno que aparece si ves están todos pegándose con los puños pero en el momento en el que aparece alguien con un cuchillo dicen hey un junkie ojo lo deja seco en cuanto pierdes lo que es la capacidad cuando necesitas una herramienta que es un poco además señal evolutiva o sea el mono de 2001 sería un junkie estaban todos pegándose así con las patas hay un médico junkie al final también que lleva como un bisturí claro sí 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 en cuanto cuando tienes una armarratera un poco eres un junkie no estás siendo noble bueno también iba a decir un inciso Iván que no se habéis visto pasar a mi hijo que le he comprado una cosa de Peppa Pig y venían herramientas de médico venía un estetoscopio y unas cosas y lleva todo el día curándome me ha echado una crema me ha dicho ¿dónde te duele papá? le ha dicho en la mano me ha echado crema me la ha extendido y se ha ido o sea por ahí aparece creo otra vez está abriendo su puerta sí 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 oigo a la madre diciendo ¡Viva! Manolo te habíamos cortado va a usar el estetoscopio no iba a decir que hay un momento en el que se ve a Ryu venciendo un combate lo típico de transición de bueno si el combate no importa ahora importa la conversación pero no te preocupes que derivará en combate y está venciendo un tío que va vestido de bateador de béisbol un poco como en plan los Warriors un poco minundi sí que es verdad que puedes utilizar armas pero eres un masilla y ni siquiera mereces que se muestre tu pelea sí igual que cuando salen la sí que decía que cuando igual que cuando salen los rifles cuando están apuntando los rifles alguien aparece diciéndole oye oye no no esto no si un rifle va a cargarte a alguien no esto no está bonito a ver si te vas a volver un yonki a ver si te vas a volver un yonki está llevando unos niveles que no me gustan bueno yo quería hacer un inciso porque a mi lo tengo muy interconectado este te veo con con ir al cine a ver la la peli de Van Damme mientras habléis a mi hijo mientras habléis mi hijo me cura no os preocupes vale 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 luego para el combate después que estés bien que yo asocio mucho este te veo con la peli de Van Damme vale o sea para mi este te veo además debió salir un poco que no voy a entrar porque a mi me parece una peli divertidísima y me lo paso muy bien es una peli que tuvo muchísimos líos de rodaje precisamente he visto mucha gente reivindicarla y me da ganas de verla porque yo solo la vi en los años 90 y no la he vuelto a ver yo la vi en el cine la volví a ver hace relativamente poco a mi me gusta mucho pero yo es que soy muy fan del Van Damme de aquella época me suena que Tone la reivindicaba un poquillo puede ser puede ser no se bueno Tone esta reivindicaba mucho Tone se parte la camisa y sale a la lluvia y a defender Street Fighter 2 pero y es una peli que pero la película se llamó Street Fighter 2 se llamó Street Fighter de la última la última batalla Street Fighter 2 me habría encantado que se llamó Street Fighter 2 y me llama mucho la atención porque hay un diálogo muy interesante entre la película Van Damme el videojuego lo previo porque es una película que realmente está muy divertida pero realmente es un poco fallida porque Capcom metió mucho la mano quería que aparecieran todos los personajes todo el rato y da un guión que no tenía para todos esos personajes todo el rato y acaba apareciendo que de repente el camarero que está allí sirviendo un vermú con aceituna resulta que es un DJ ¿no? y saluda y tal como cameos innecesarios tiene una de las mejores decisiones de casting pero yo tengo un recuerdo literalmente así ¿eh? sí, sí tengo un recuerdo de adolescente de salir de cine con un amigo como diciendo ¿por qué han usado tan pocos efectos especiales? como que entramos queriendo ver más rayos y hubo poco eso sí es verdad que usa poco sí tiene una de las mejores decisiones de casting de la historia que es poner a Cami como Kylie Minogue o sea no hace falta que haya más cosplays de Cami ¿sabes? porque ya fue Kylie Minogue ¿sabes? no hace falta más pero luego me llama la atención porque Van Damme con mucho menos dinero ya había hecho Street Fighter dos veces o sea había hecho King Boxer y Full Contact que son las películas de Street Fighter y luego además años después salía The Quest que ya es otra vez Street Fighter sin embargo cuando le tocó hacer la película de Street Fighter llama la atención que justo era un momento en el que Street Fighter había entrado en Estados Unidos con Hasbro y los G.Y.O. y la peli de Street Fighter es la peli de G.Y.O. esto es una cosa que a mí me volvió loco de chaval siempre que tienen hasta las lanchas que salían luego G.Y.O. sacó la lancha de G.Y.O. de Street Fighter y luego camioneta de juguete de Street Fighter y salió una línea de juguetes de G.Y.O. de Street Fighter y yo de repente decía como como a mí se me cruzaron un poco los cables y de pequeño yo estaba incluso llegué a dudar ¿no? digo la peli de Street Fighter es la peli de G.Y.O. o no ¿no? como y es una película que es una cosa muy curiosa porque cuanto más dinero tienes menos te alejas precisamente de un concepto que en el fondo es muy de la canon y muy de serie B que es eso que es full contact ¿no? coger a Van Damme ponerle unas pintas y haber hecho una película de de ocho tíos pegándose en Tailandia ¿qué es? la mítica esta de que van a una mansión de un rico y tienen ahí el combate ¿o no? o sea blanco humano eso es blanco humano no creo que dices blanco humano una de que le persigue no pero una de un torneo así esa es The Quest sí eso es lo que le pasa a la película de Street Fighter que no hay torneo en la peli de Van Damme no hay torneo en la peli en la peli en la peli de Van Damme no hay torneo que es yo recuerdo yo recuerdo sé que hay gente enfadada porque Ryu y Ken son traficantes de armas que es verdad bueno no les va a un que el personaje o algo se te va el sonido pero un poquito se me va el sonido perdón lo siento no no es que que hay un momento que sale un médico pues ese médico no es cualquiera es Dalsy dices maldita la necesidad pero pero bueno no sé eso a mí no me molesta tanto un poco por lo que habíamos hablado antes de que el TVO se busca las vueltas para encajar a los personajes igual no de la manera más evidente y bueno me parece que es más elegante el TVO que la película pero vale lo que no termino de entender es que no haya torneo es que me me parece que se carga la estructura en la peli la gracia estaba en esa secuencia ascendente de combate yo iba a decir que para ver una película en la que se van pegando unos a otros hasta que te pegas con el jefe también puedes ver Gladiator que es un poco eso al final se pega hasta con el César pero pero en lo que he hecho en falta es una tontería pero a mí me gustaba mucho de Street Fighter el juego pero claro iba a preguntar Iván porque yo no soy un experto luego en los siguientes de Street Fighter ni en el 3 ni en el 4 ni nada es que a mí me gustaba mucho del 2 en la recreativa en su momento los incisos que había entre pelear de repente podías reventar un coche podías yo que sé no me acuerdo me parece que en el 1 también podías romper unos ladrillos unos bloques pero eso no lo he visto el que yo recuerdo bien es el del 2 que reventabas el coche y que había gente que te decía no tienes que saltar al otro lado porque si no así no lo rompes y había todo como una mítica con cómo romper el coche bien que luego solo te servía para ganar puntos y ser un poco tonto que coche era Isara que lo vimos el otro día Toyota no sé qué tienes dos bonus el del coche y luego unos barriles que te caen del techo el del coche además es un homenaje o un homenaje vamos es una repetición del bonus de Final Fight que también le rompes el coche a un sicario y yo creo que ahí es donde empezaron a fantasear que luego se ha vuelto verdad de que Final Fight y el Street Fighter estaban y que estaban relacionados que eran una secuela del otro y yo no sé si en la película hay alguna escena en la que rompan un coche a lo mejor sí pero no me acuerdo ya te digo que la vi en su momento y ya no la he vuelto a ver pero y a lo mejor ya no se considera como la esencia de Street Fighter y actualmente a lo mejor les importa tres pepinos a los fans de Street Fighter que se rompa un coche pero en su momento como yo tenía la mítica en la cabeza de que era un juego de peleas pero que en un momento dado rompías un coche la verdad que supongo que en su momento habría echado falta claro que rompiesen un coche gratuitamente yo lo que a ver en realidad esto todo da igual pero quiero decir porque es lo que comentaba un poco al principio que esto es un poco el videojuego es lo que oprima y el videojuego del propio Capcom se la suda a tres cojones generar digamos lo que ahora nos importa tanto que es una línea temporal que sea un canon y patatín y patatán o sea el TVO se hizo rapidísimo y con pocas ilusiones porque ya se había cancelado un TVO previo y a ver que salía y salió medianamente bien hasta el nivel de que lo continuaron un poco más la película de animación coge cosas pero luego se inventa otras Van Damme hace lo que le sale de la polla luego ha habido diferentes versiones de anime o de tal de las versiones alfa que era como una precuela luego ha habido unos TVOs a partir de finales de los 90 que es una editorial canadiense que se llama Udong que han reinventado otra vez todo o sea que realmente no hay ninguna que mande yo creo que es un poco lo que es un poco tiempo fluido es lo que a ti más te guste pues consideras que es más canon o que es menos canon a mi por eso particularmente me gusta mucho este rollo porque es una miniserie o sea es una historia cortita muy centrada con los personajes más básicos que encima te mete lo mejor de su época que es Ridley Scott Cyberpunk Yonkis con cuchillo y cosas de estas y me parece todo fantástico y jefes de la policía con otros es que tienes escenas y ambientaciones como muy de la época porque a mi que me gusta mucho ese tipo de cine también me gusta mucho lo de eso lo que hablábamos de la escena del hormigón de Ran Riu luego la escena en la que está Chun-Li y Guile en la camilla y de repente viene un y les corta los cables suelta y luego les va a meter la apuñalada pues esas ambientaciones que me parece que están muy bien la verdad están muy conseguidas realmente al final eso como para ser un producto de promoción un poco y como para intentar vender lo que es la franquicia Street Fighter de alguna manera me parece que es un cómic que está bastante guay yo creo que si yo lo hubiese comprado en su época seguramente todavía lo tendría yo todavía lo tengo claro es que yo he visto que era contemporáneo por los anuncios a otros cómics que yo sí tenía y sí la verdad que supongo me lo habría pillado me lo habría quedado la verdad es que es eso la capacidad que tiene este TV es de ser muy icónico o sea tiene unos personajes base que son muy icónicos pero como que es muy icónico lo reduce mucho a la esencia de lo que se contaban y funciona porque no se queda en los personajes todo funciona muy bien porque además es un poco lo mítico y el lector que ya venía se supone que cuando tú haces una obra dedicada a algo tu lector conocese algo entre entre camillas entonces ya rellena en los huecos ya no se ha vuelto igual porque te había quedado otra vez sin sonido no se había caído todo toda la casa y luego me gusta mucho por ejemplo no se tiene esos detalles que no es no es probablemente un como se dice eso un produce placement o una presentación básica pues eso tiene esos detalles de que el combate final por ejemplo no es no es cuando tiene que ser sino que de repente después de las semifinales se lía por la noche y se empiezan a eso lo que contabas antes se empiezan a pegar en el pasillo y acaban en el combate y solo lo ven los 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 personajes principales que por algún motivo se han quedado sentados en los asientos se han quedado para los créditos como como las buenas si se han quedado como para ver la escena porque no sale porque tienen fe claro claro es este rollo del niño el ataque de psicomasacre no se si aquí se llamaba así pero la verdad que me parece un super nombre el torpedo era yo te hablo de la jerga de el torpedo de Bison el torpedo de Bison que era un ataque muy joputa aquí lo llaman psicomasacre en las recreativas yo no recuerdo a nadie pasándoselo eso ya es más de consola yo me lo he pasado con onda en recreativa sí porque con onda es fácil es el modo fácil es el truco sí es el onda truco claro pero yo he conocido no en mi época sí que igual era porque era una época más un poco más tardía y yo soy algo más joven y ya había como gente muy curtida pero yo sí venían los míticos a los recreativos el mítico que venía exclusivamente a echarse el Street Fighter que a veces venía con camisetas sin mangas porque porque venía a jugar Street Fighter ¿sabes? y y empezaba a hacer ahí y se lo pasaba que era mítico rollo un poco pues eso de 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 la época ¿no? de que tenía la máquina tenía aquí para poner el piti el chisme este metálico como para poner el cigarro y le podías poner dejar como la moneda de 5 euros y le querías retar y el pavo pues cuando había por ahí algún chaval más pequeñico le decía que chaval ¿con quién quieres que me lo pase? dime uno y con el guile que es muy difícil y el pavo se cogía el guile y le metí empezaba ahí a darle entre medias un poco un poco porro y y allí tenía la tarde hecha ¿sabes? le retaban un par les ganaba bueno a veces cuando venía otro bueno tal ahí estábamos todos mirándolo entre eso y el bocainómano del billar que invitaba a jugar al billar por no estar solo te pasabas ahí sanamente escuchando un poquito un poquito de Ricky Martin sonaba gente sí 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 sonaba yo no podía o sea no pero se retaban en plan pero se retaban en plan te atizo con el guante en la en la cara se retaba como se reta como se se retaba como se reta en el en el billar tú dejabas la moneda tú dejabas tú dejabas la moneda y cuando acababa combate metías monedas no es que yo lo que he visto también es gente que mete moneda y sin pedir permiso no eso estaba fatal eso te ganabas te ganabas paliza o sea te ganabas que te quitaran te echaran de sí 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 eso estaba bien visto sí sí además todo esto lo recuerdo muy vivamente mientras suena Living la vida loca de Ricky Martin porque tenían un hilo musical allí todo el rato con los primeros los principios de los principios del latineo en plan que sonaba un poco la mayonesa y el tiburón y al mismo tiempo Living la vida loca e igual un poquito de Chayam entre el sol y la luna está mi corazón cariño mío y ahí yo estoy hablando ya años 96-98 sí por ahí 96-98 que es cuando iba yo y ahí claro yo ya con eso tenías estar jugando OutRun claro yo ya estaba mamá oye yo ya tenía 18 yo recuerdo ir a los recreativos no sé si voy a decir en una época más inocente porque por ejemplo porro no recuerdo los recreativos tabaco sí pero porro no en mi época pero igual porque no sabía lo que era igual no sabía lo que era pero yo creo que en mi época el tabaco ya era suficientemente rebelde y tragresor pero no yo es que por ejemplo los primeros recreativos a los que iba que eran de aquí del barrio no podía pasarme de la tarde porque lo que hacía era mi madre me daba dinero para el pan y yo le cogía cinco duros con la esperanza de que no lo notase y me podía echar una partida a algo y jamás me pasaba una máquina me echaba una partida me mataban rápido me volvía a casa y ya está y los recreativos ya pasaron más rato ya en la época del instituto pues sí pero ya pero ya era un poco ya pues a ver lo que hacían otros a jugar al billar así como reunirse mucha gente alrededor yo tuve algunos problemas al respecto yo me escapé en alguna ocasión para ir a los recreativos yo sí iba mucho a los recreativos pero íbamos cuando llevamos después del instituto ya con 15 años y cosas así íbamos más al billar y a unas máquinas que había que podían descubrir unos dibujos de unas chicas japonesas así como medio molas la verdad era un poco las de rellenar el cuadro ¿cómo se llama eso? el lupon nos juntábamos dos o tres de mi clase y la verdad que le echábamos más monedas a lo de las chicas desnudas que al Street Fighter de hecho eso os quería preguntar o sea esto es muy feo ya hemos venido a hablar del TV pero ahora te estoy picado ¿a qué máquinas jugabais vosotros? Ángela ¿tú a qué jugabas? cuéntanos ¿tú no has llegado al arcade? o sea no es tanto porque no haya llegado sino porque yo me he creado en mitad del campo entonces yo he jugado conmigo misma con la naturaleza y si tenía mucha suerte mis padres me alargaban con el coche a jugar con mis amigos en alguna casa de algún sitio pero además mi casa en el pueblo también había el cable en el bar del pueblo yo cuando he entrado a los bares del pueblo yo tenía ya pues tendría que tener 15, 16 años y allí ya lo que había y lo que era lo guay era el villar y el furbolín en mitad de la sierra de Córdoba con los whisky con yo que sé con pantas de limón y los cuatro enganchados a cualquier cosa y tú miras de reojes y poco más yo no he jugado a nada además mi hermano mi hermano es mayor yo soy la chica tengo hermanos mayores y ninguno ha jugado a nada porque en mi casa mi padre igual que el predicador este de los demonios del satán y demás pues mi padre era chica más o menos entonces yo no he jugado a nada igual que internet tuve con un 20 años y este tipo de cosas entonces soy una persona que está descubriendo cosas con 30 años y me lo paso muy bien me parece muy guay pero eso yo jugué al street fighter y jugué al publeboble al pirata tu gran desafío que a todo el mundo que le habló de este juego en la desacuerda de ¿sabéis jugado? ¿sabéis cuál es? ¿cómo es pirata tu gran desafío? tu gran desafío no yo no sabía jugar pero me dedicaba a matar ratas era de abordar barcos piratas los unos con los otros y tenía una parte que debajo la parte de abajo del uy sí 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 yo este lo he jugado lo estoy viendo ahora en internet y vas con el barquico y chocaba y se acertaba uno a otro pero ya lo he hecho eso cuando sí es una aventura gráfica pero que vas como con el barco y luego vas teniendo encuentros ¿no? con otros barcos y pasan como movidas algo así va saltando va recogiendo llega la gila como de la Loni por los tipos de gráficos y eso en esa época que el que decías tú un poco de las de las muchachas es el Gals Panic Gals Panic es verdad yo tampoco me tocó mucho lo de las recreativas igual también lo de ser chica pues como estas cosas influye bastante al final pero sí que recuerdo jugar a las recreativas como más sueltas que era un momento muy muy divertido yo vivía afuera cuando era pequeña y cuando desde Galicia hasta Asturias hablar a los abuelos o mis padres que tenía una recreativa del Metal Slug que me a ese lechaba que guay ¿tú? ¿tú Iván? ¿tú Iván? yo jugaba todo o sea quiero decir que no es porque yo estuviese ahí no es porque yo le ponga muchas ganas sino que estaba ahí todo el puto día o sea yo aquí por lo menos en Santander y con mi época estabas en los recreativos siempre y luego en plan siempre vamos entre semana igual no bueno a veces sí pero viernes y sábado era como recreativos por la tarde y luego ya salir a tomar algo entonces pues todo desde la época de los beat'em up de Capcom las 2D de lucha de los Street Fighters los War Heroes todo SNK los King of Fighters King of Fighters 98 era como el que nos especializamos muchísimo y si se montaban las tanganillas alrededor y luego ya cuando llegó esa época más o menos que llega el 3D pues recuerdo que tenía tuvo mucho éxito en los recreativos míticos el Crazy Taxi el primer y el segundo Tekken no sé todo lo que valía 25 pesetas porque bueno se empezaban a poner más caro ya era más complicado jugarlo claro yo luego me acuerdo también la segunda época digamos como cuando empezaron a hacer centros comerciales de estos grandes que tenían la sala de la bolera y los recreativos al lado que íbamos ahí pues eso con 14 o 15 años para los cumpleaños y pero claro ella costaba bastante estaba el leudeo y ya yo y me acuerdo de los que tenían la pistola que te podías como agachar y disparar y tal el house of the dead el área 51 estaba también muy bien te cansaba si se te daba bien la partida acabas con el brazo hecho mierda lo está en crisis que tenías que pinchar un pedal para también ese es el del pedal me suena si la verdad que a mí ahí no íbamos tanto era como un evento pero no era para ir todas las semanas yo sí que he sido muy jugón pero en un momento dado ahorré durante no sé cuántos meses y me terminé comprando mi primera consola que fue la NES y la verdad que eso me salvó al final luego dinero en recreativas porque la verdad que se me ha gustado mucho y al final la NES eso sí que era mi pasión la verdad que me iba con ella iba a ver a mis abuelos en la mochila la NES no veía a mis abuelos jugaba a la NES en casa de mis abuelos iba a ver a mi padre y me llevaba a la NES y jugaba a la NES en casa de mi padre la verdad que era puto niño de mierda lo que jugaba yo tengo que admitir yo tengo que admitir que a mi los recreativos lo que me enseñaron mucho fue a gestionar porque tenía igual 100 pesetas que eran 4 partidas y tenías que escoger muy bien y retar muy bien porque como te duraba la partida realmente era precisamente en estos juegos de lucha ganando todo el rato entonces tenías que ver un poco quién estaba jugando cómo jugaban si eran muy buenos si eran demasiado buenos no jugabas a ese te ibas al otro porque tenías que estar un poco en el nivel de que no podías durar 5 minutos y se acabó una de las mejores vacaciones que te recuerdo no sé dónde fue en la costa donde fuese había unos recreativos y había muchos niños extranjeros muchos guiris ingleses alemanes no sé que no sabían el valor de las pesetas y entonces en vez de echar 25 pesetas a lo mejor echaban 100 o 500 a lo loco el monedo y se iban después entonces si te ponías en una máquina que pudiese aprovechar sus créditos en plan pues el Golden Axe o alguna de estas que tuviese 4 jugadores me pasé bastante tarde jugando y la verdad que fue fenomenal porque venían varias veces echaban 200 500 pesetas les mataban y se piraban eso era un sueño yo recuerdo un cumpleaños en una hay fotos de ese evento con muy pocos años como con 10 años o mi cumpleaños de 10 años que se hizo en un en una hamburguesería que se llamaba Cow Cow Burger o Burger Cow o Cow de vaca vaca burger algo así era como mítica mierda de Santander de aquí no va a haber franquicias aquí vamos a montar el Burger Vaca la típica en burguesa española que es con loncha de jamón sí sí y pizzas así de gruesas y sí sí y había una máquina que tenía el beaten up de Asterix que por algún motivo estaba no estaba había como 30 créditos gratis o sea alguien había metido una moneda de 500 pesetas y se había ido y claro éramos allí 6 chavales de 10 años turnándonos cada vida que realmente el cumpleaños que le dieran por el culo o sea nuestros padres estaban como mirándonos allá a lo lejos en plan que tenemos las hamburguesas y tal y todos que quedan 10 créditos aquí uno de vuestros padres en secreto yo creo que eso se ha planteado luego con los años cuando nos hemos encontrado los amigos que éramos en aquel momento algunos que seguimos teniendo el contacto y nuestros padres son unos marcanos o sea no yo acabo de desbloquear el recuerdo de que yo aunque yo no jugaba mucho a Street Fighter mis primos sí y siempre en Nochevieja la tradición era que alguno acabase peleado con alguno de sus propios hermanos porque y ahora son gente muy razonable y muy pacífica pero en Nochevieja ponían cuando ya nos aburríamos de la reunión familiar nos íbamos todos a la habitación de uno de mis primos encendían la consola ponían el Street Fighter o el que tocase unos contra otros y claro lo típico que los que no nos solíamos jugar pues aporreábamos botones y matábamos al que se sabía todos los combos con tal pero siempre siempre acababan entre los hermanos siempre muy enfadados y la verdad que a mí me divertía mucho pues si no mi padre además era de los que te decía de que tanto jugar te vas a quedar ciego así que no que luego el hijo puta me estoy acordando en algún momento dado el hijo puta me salen pero me salen improperios mira que le quiero que nos ganó a todos nos ganó a todos o sea estábamos en casa con la Mega Drive con el Super Street Fighter 2 y dice a ver que es eso dejadme un mando y empecé puso en la esquina a hacer salto patada sin saber muy bien que estaba hackeando el juego el puto juego ¿sabes? patada con Ryu patada salto patada salto patada salto patada salto y creó una barrera que no es la mítica que cuando juegas con alguien que sabes digas no hagas eso porque es la trampa ¿sabes? pero claro coge el mando y se pone a hacer eso y nos ganó a todos y se marchó dijo no sabéis ni estudiar ni jugar los videojuegos ni nada míticas comentarios de mi padre y se fue a fumar por ahí bueno ¿tenéis más cosas que decir del TVO? vuestro pasado arcade es que lo malo de este TVO es que se da mucho a la nostalgia sí a nostalgia millennial además que es que es una nostalgia que ya está empezando a ser caduca claro fíjate mi abuelo es la primera persona que conozco que se compró una consola mi abuelo tenía la me parece que la Atari la más simple está con el con el juego este de tenis que eran dos barritas y tal y sí no sé si era el punk sí pero sí sí o sea el típico este pantalla negra dos barritas una una prota moviéndose y si no hubiese porque mi abuelo murió relativamente joven yo creo que mi abuelo sí que sí que habría sido un poco gamer adulto o gamer mayor la verdad que yo me gustaba mucho esa faceta suya era muy ojalá lo hubiese de todos modos Iván lo que dices de la nostalgia yo creo que aquí no somos ninguno especialmente nostálgicos pero es que este es un TVO muy coyuntural otra cosa es que yo lo haya leído ahora y he dicho joder pues está muy bien pero es un TVO que que tiene sentido en el contexto en el que sale o sea más adelante pues pues no lo sé o sea quiero decir igual dices no es que Blanca nunca llevaría un rifle francotirador por si acaso aquí ya hemos leído productos así como Spawn que es un producto de su época que se entiende muy en el contexto tal y no le hemos echado esta carga de amor que le estamos echando a Street Fighter y es que también en teoría tiene como los mismos ingredientes o sea cosas de la época ambientación que molan no es una licencia no es una licencia me vas a comparar claro y este es un TVO que parte de la base de que tú sí estás en ese en ese en ese arcade jugando sino de qué no sé pero no creo o sea a mí por lo menos sí que me ha gustado el TVO bastante y los personajes pues a verlos con un poquito pues de verlos porque son Street Fighter y aunque sea de vista los reconoces pero a mí me ha funcionado bastante bien yo creo que para sí porque para lo que podría ser el TVO está muy bien y es valiente que es lo que yo decía antes sabes que decir oye mira no te voy a contar que Kenny y Ryu son hermanos y que eso es lo que más o menos te voy a contar otra cosa pero al final es un TVO que es muy cómplice que o sea aparte de la base de que tú ya tienes tienes a Chun-Li en la cabeza sabes y y hay cosas que en las que vas a entrar porque en realidad hayas entrado bueno pero partimos de que el consumo o sea quiero decir en ese sentido sí que se nos asemeja con lo que vemos actualmente porque actualmente el 80% de la cultura que consumimos y digo consumiendo con toda la intención es cómplice o sea quiero decir ahora mismo gran parte de la producción occidental se basa en la complicidad nadie se arriesga a no ser cómplice en las producciones de cosas sabes si no son franquiciados son cosas que son secuelas si no son remakes si no son cosas que parecen cómplices y dentro de esa complicidad o sea teniendo en cuenta el concepto complicidad sí que este me parece un TVO o una versión de una historia que siendo cortito siendo concreto y no tiendo mucho más allá se 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 fuma bastante bien vamos o sea que yo teniendo en cuenta que me he releído y que me he releído muchas otras cosas de esa época hay hay cosas que no te aguantan para nada y este bueno pues tiene tiene esos peajes de que todos los personajes les vas a ver haciendo su movimiento o sus movimientos estelares que es un poco donde te está guiñando el ojo todo el rato en esto no va a acabar hasta que hasta que hasta que este personaje gane a este otro haciendo esta cosa que es la que tú sabes hacer en el videojuego quitando eso el resto de cosas y que parece que construye pues un poco lo que le sale en las narices o no o lo habrán dado directrices pero cosas que no estaban por lo menos en el material original que es algo que que si lo analizas que en la actualidad no es tan común o sea ahora cuando tú te se generan ficciones que se desvían del material original tienes una cantidad de gente loquísima haciéndotelo notar o sea aquí no hay tampoco sería comparar las desviaciones de ahora con las desviaciones de antes porque era otra manera de entender la ficción y sobre todo otra manera de tenerla porque ahora con internet la tienes muy inmediata o sabes un poco casi todo lo que va a pasar en una película o en un trailer o un videojuego antes de probarlo así que no hay tanta sorpresa pero pero yo me imagino que si a ti te cogen algo que ahora está como muy de moda es que tampoco sabría poner un ejemplo pero pues no lo sé un videojuego pues los tvs de fortnite pues los tvs de fortnite sabes por ejemplo te coges los tvs de fortnite y se inventan un rollo pues que esté de moda ahora mega ciber mega ciber por ejemplo un poco regular porque las propias fases del fortnite tienen poco poco pies y cabeza y ni siquiera a los que lo juegan les importa mucho la historia bueno pero es un poco lo que pasaba con el street fighter en su día tampoco pues nada importaba más jugar y entonces coges todo eso y haces como una especie de conglomeradillo de ello en el que te inventas una historia que en vez de ser simplemente un pues son combates de fortnite y todo esto es para que se lo compren los pajeros de fortnite como podían haber pensado con los pajeros de street fighter en su momento es como pues voy a meter en este guiso cosas que me llaman a mi la atención como que hay una droga que controla la gente o que hay una sociedad rarísima abandonada a mi por ejemplo nada más empezar que te dicen esta isla la formaron las multinacionales pero se fue a pique y ahora impera una ley del no se que y dices hostia está guapo ojo ya hay mucho más de lo que te pone en el juego en la película de animación hay un momento yo la he visto doblada castellano y hay un momento en el que hay una reunión de encorbatados y la definen ellos mismos como una como una convención de corruptos que de puta madre o sea la convención anual la corrupción si la verdad que en aquella época había villanos que sabían que lo era eso estaba muy bien eso es como sí pero quedaban quedaban con otros villanos para buscarse las sinergias igual uno tiene un plan cosas muy novedosas que tienes que tomar nota claro claro eso es como esa viñeta mágica del primer número del caballero luna que nos gusta mucho a Manolo y a mí que sale que sale dos mafiosos y un señor así más normaluco y dice no dios mío el hombre el hombre lobo se ha soltado no el caballero luna se ha soltado y está pegándose con el hombre lobo y dice como sacan las pistolas y sale el señor el hombre lobo diciendo si yo no tengo pistolas si yo solo he juntado solo he hecho esto porque me dijisteis que era bueno para la economía o sea era como el economista del mal como se nos está desbarrando esto y yo solo he traído mi calculadora y a la convención aquí en el palo mis contratos fraudulentes aquí el alcalde corrupto no esperaba que el caballero luna y el hombre lobo la fuesen a liar aunque esos teólogos de caballero luna son magníficos el ejército de como se llama hay un momento que sale bueno esto es irnos mucho pero es que me hace mucha gracia porque además pongo ese meme todo el rato cada vez que que sale que salen cosas así feas en internet en Batman año 1 también hay un momento en el que Batman les advierte como a una convención de ricos y corruptos que se juntan en una cena y como que les echa ahí una advertencia que tampoco va mucho con el personaje porque la cena esa estarían diciendo bueno hemos venido todos pero falta Bruce Wayne pues si en caballero luna sale como el ejército es como un ejército de militantes de extrema izquierda y extrema derecha que tratan de acabar con con la estabilidad mundial o algo así que es como todos los miedos burgueses juntos juntos como los nazis comunistas es que si es que te lo voy a te lo voy a buscar como exactamente la frase porque porque a mí me fascina que es como todos los miedos burgueses ahí bien metidos sabes no me acuerdo en qué episodio de los Simpsons que sale uno así como volando un caza como con un monóculo y un lobo así con la esvástica y la y la voz y el martillo todo junto mientras lo busco comentad comentad que yo lo encuentro es que como nos ha gustado a todos un poco el cómic hay poca hay poca voz discordante aquí pues mientras Iván busca por qué no por qué no nos recomendamos un producto cultural unos a otros aquí aquí tengo lo que hacemos es ah bueno tengo el diálogo tengo el diálogo sale sale un señorujo con un maletín con papeles en el que como muestra el maletín lo voy a poner así como diciendo aquí tengo toda la documentación que corrobora lo siguiente y explica los seguidores de Ninrob Ninrob Strange jefe del ejército del tercer mundo quizá el ejército más aterrador que haya visto el mundo una coalición de terroristas de extrema izquierda y de extrema derecha que quieren acabar con la burguesía y es como todos los miedos o sea viene África los comunistas los nazis todos se juntan y acaban con la gente con bigote que lleva maletines tienen un objetivo común luego ya ya se separan ¿no? sí luego ya verás primero la burguesía luego ya bueno sí ya toca hablar un poco de píldoras que además nos hemos alargado si estuviese aquí Esther nos echaría la bronca que llevamos mucho tiempo sí nos hemos alargado que aquí las responsabilidades son tuyas menos cuando sale mal o qué eso es siempre 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 ¿quién tiene alguna cosa para recomendar? a ver hombre tendría que empezar Ángela ¿no? no sé si se ha preparado algo porque se lo hemos dicho si me lo habéis dicho a ver tengo una poca de cosas pero quiero pensar no te estreses que porque que por un lado están las cosas en las que llevo pensando un montón de tiempo que no dejo de pensar en ellas y que me gustan mucho y es como que me gustaría mucho por la calle a la gente decirle oye perdona que te interrumpa pero pero creo que que sí que básicamente os voy a hacer eso os voy a coger de los hombritos por la calle y os voy a decir que os le hay que no sé si lo habéis hecho o no mi tabla de súplica de Keile Robert publicado por Alfa de Cai es uno de mis libros favoritos cuento dentro del libro porque no por ahora por lo menos no sé para gracias me lo ha pasado uno de mis libros favoritos y me que me gusta un montón o sea a mí el hecho de que yo estoy eso empezando a a leer cómics y demás y me interesa mucho la forma en la que se utiliza dibujo para narrar y y la relación que hay a veces con el texto relación y demás y me gusta un montón porque son dibujos de líneas muy sencillas y y de escenas como muy sencillas pero para mí tienen una carga emocional bastante fuerte no en el hecho de cosas como muy planísticas de paquete sobrecoja o cositas muy chiquititas cositas como que la autora se ha quedado chancada sentada en el espíritu de la cama pensando en ella y y cuando te las encuentras a mí a mí me gusta mucho y hace que piense mucho 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 en ella y hay algunas hay algunas viñetas que no tiene texto que que a lo mejor un un dibujo hiper sencillo pero que te deja un un rato diciendo guay que guay que como no sé son cosas muy simples que a lo mejor esto es una madre con una hija echando el tiempo en su sofá cada una su rollo y su historia lo que a mí que me parece chulísimo y y pienso mucho en tanto en la en la forma en la que utiliza el dibujo para narrar el texto que utiliza y es simplemente lo que me está contando o sea yo estoy estoy muy cansada de que me cuenten unas historias muy grandes o unos dramas o una no 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 yo quiero que me cuente hijita quiero recrearme si yo quiero en las hijitas las que quiero recrearme y y ya está la verdad es que me gusta un montón enseña enseña la portada que te he puesto más en grande para que se vea venga sí muy bien la contra se la hizo José de Cascante y después que también la relaciono mucho que no sé exactamente como cuántas relaciones le puede encontrar a otra persona pero que en mi cabeza las conecto porque son como cosas que me que me que me arropan por decirlo de alguna manera el how to how to do how to como era Antonio how to how to do con John William how to how to el how to con con John William que está en HBO yo con John Wilson perdón con John Wilson que no sé si también si la habéis visto que es una serie como de la especie de documenta que no es documenta que va haciendo pues cómo aparcar en Nueva York o cómo alquilar un piso o cómo no sé qué y va haciendo una historia a través de imágenes también parte de narración y se va haciendo como poquito a poco se va creando poquito a poco y a mí me parece bastante guay porque es una persona como que graba muchísimo graba un montón de cosas y y se nota que es una persona como que tiene su estercolero de imagen su estercolero de vídeo y y que de vez en cuando dice ah esta cosa y va en busca y la rebusca y la une no sé qué y es un sitio como un cálido que me gusta mucho y los tengo muy relacionados y cuando me paro a pensar y me quedo pinchada pensando en mi tabla de sofica de que le robé paso a decir y dijo cuando va a volver John Wilson y después dijo que John Wilson y sí eso es lo que tengo yo que recomendar muy bien y Sara pues os estoy poniendo os estoy poniendo a un grande cuando os digo para que tengáis toda la pantalla para vosotras esto a la gente de iVox le da igual pero a la gente que os ve es que no sé si se puede decir todavía pero bueno estamos preparando una vuelta de una cosa primicia y muy bonita en la que participamos Ángela y yo y por eso me he vuelto a leer nuevas estructuras de Begoña García Leng que creo que Iván recomendaste hace poco otro cómic suyo el nuevo sí que me flipa y es una autora también de sintetizar contar las cosas con elementos pequeñitos que me la recuerdo que comentaba Ángela y y nada eso creo que en general Begoña García Leng es una autora muy guay que no es lo que hace y ya está Manolo ¿qué tienes para nosotros? Manolo no sé si está bueno yo yo quiero ¿veis? sí, sí la última vez utilizé esta ordenada a partir de la tablet pero yo hace unos años pues con mis hijos compré mi primer juego de lucha que era Alarms y lo compré y dices esto luego no lo vamos a jugar no sé qué ya veréis y joder es el primer juego de lucha en el que he entrado y en el que he conseguido ser un poco bueno entonces si yo he podido eso quiere decir que esta es la puerta de entrada más fácil para entrar en los juegos de lucha es que es magnífico porque tiene tiene eso que mola de Street Fighter de bueno pues uno de la India otra no sé qué aquí no está tan no está tan matizado no hay un tío que es una momia hay otro tío que que es que está hecho en muelle es otro tío sabes que es es esa idea de cada diseño de su padre de su madre tienen unas maneras de pelear muy peculiares que es que lanzan los puños y en algunos casos las piernas o el pelo y si consiguen engancharte pues te hace daño pero si no no y además los puños tardan un rato en volver con lo cual los tienes que lanzar con efecto con cierta intención y es casi más importante esquivar que golpear entonces sí es súper divertido y y es un juego donde es muy fácil sentir muy pronto que lo estás haciendo bien y y puedes llevar cuatro años jugando y seguir descubriendo cosas ¿no? entonces me gusta porque es un juego que cada vez que juego con mis hijos nos enseñamos cosas mutuamente ¿no? me he dado cuenta que haciendo no sé qué pues ahora lo voy a hacer yo os habéis dado cuenta que y y no sé estoy muy contento porque el juego es muy divertido estoy muy contento porque lo disfruto con mi familia pero estoy muy contento porque porque es el juego un juego de lucha que es una cosa que yo tenía ahí marcada de adolescente de pasto no valgo y mira resulta que sí así que os recomiendo además es importante jugar con tus hijos sintiendo que no eres el peor jugador de todos ¿no? o sea que los dos los dos padres de aquí los dos padres de aquí recomendáis ganar a vuestros hijos ¿no? eso es el mensaje el mío muy pequeñito y todavía no le he puesto a jugar a videojuegos porque lo único que tengo así para niños pequeños es que tengo todavía una Wii que tiene 12 años y se ve le intenté poner en la tele y se ve un poco pixelado todo un poco mal así que es verdad que la Switch o algo así tiene buena pinta yo creo que cuando cumpla un par de años más la Switch o el equivalente a Switch que haya tendré que hacer el esfuerzo de comprarla porque tiene pinta de... sin duda hombre ¿sabes qué pasa? que es que joder decir esto es un poco prematuro ¿no? mis hijos son muy pequeños todavía pero esto hay que decirlo cuando tengan ya 40 años y todo haya salido más o menos bien pero yo recomiendo desde mi proceso no ser condescendiente con tus hijos si a tus hijos les tienes que a una pizca en el arms y dejarles ahí pabeando sangre después de haberles hecho un perfect pues hijos lo que hay ¿sabes? esto es así luego ya el psicólogo que se lo paga en ellos no ser los padres la gente que habla a los niños de manera muy condescendiente muy como si fuesen niños tontos pues en general les dan rabia yo creo también a los niños yo creo que siempre la mejor manera de relacionarse con ellos es ser sí sobre todo porque sí sobre todo porque la curva de aprendizaje de los niños es no es la espiral del bate o sea es una cosa los niños se espabilan pronto entonces la idea de venga juego yo un poquito contigo pero al final de esta sesión de juego vamos a jugar uno contra uno vale vale sorpresa me ha dado una paliza a mí y joder no sé es muy gratificante es muy gratificante que vencerles eso machacar a tus hijos es una cosa en la ficción es una cosa que es muy sana y que te venzan también porque bueno lo he enseñado yo bueno ya sabes Manolo Manolo ya sabéis que hay una cosa que yo odio que son las cosas de padres o sea afuera largo ¿tienes un TVO? ¿tienes algún TVO para contar? no estoy viendo una serie nunca voy a la última ni nada me he puesto a ver una serie que se llama Gangs of London que me está gustando y ya está tampoco puedo decir mucho más hay peleas muy muy gratificantes porque son muy sangrientas y estar engrudadas y tal por ahora no puedo decir si va a acabar en alto o si va a acabar siendo una mala serie pero por ahora estoy muy feliz bueno pues nada pues ya termino yo yo voy a recomendar dos cosas una una de verdad y otra porque tengo que decirlo que no de mentira no de mentira no pero de pasada porque yo creo que esto hay que decirlo me voy a quitar la máscara voy a decir que recomiendo el Mortal Kombat que coño Street Fighter de los cojones o sea el Mortal Kombat es infinitamente mejor y en la época se era de Mortal Kombat es que esto estamos aquí cuatro horas hablando de los Beatles y en realidad esto era muy consolero claro el Mortal Kombat es el bueno ya está ya está Mortal Kombat mejor que todo y habiendo la bomba guardada todos los que estaban aquí viendo por Street Fighter han dicho el inputo infiltrado del Mortal Kombat si estamos en ese plan o sea a mí de Street Fighter me moló en su día pero lo que recuerdo como algo en plan esto sí que es la hostia que luego luego se nos ha comido un cagado fue el Virtua Fighter no sé si os acordáis que era como un poco pero el Virtua Fighter era el era el del cuerpo técnico era como o sea 100 pesetas para si eras del que te gustaba el Virtua Fighter eras el mítico pavo que quería estudiar arquitectura ¿sabes? o sea era como no no es que las físicas es que las físicas es que aquí las patadas son son realidad son realidad son pues a a mí me gustaba el Tekken porque podían machacar los botones mucho mejor en el Tekken también tenía magia ¿no? no el Tekken tiene agarres el Tekken tiene agarres y tiene combinaciones de agarres no del tatami también no ese ese era el Soul Calibur el Tekken sí en algunas versiones sí en otras no te pueden tirar sí pero es muy amplio hay muchas entregas es muy amplio en el Tekken Tag Tournament creo que sí te pueden tirar en el Tekken normal no bueno no lo recuerdo ahora pero sí el Tekken el Tekken iba de que era el técnico pero luego sí que había alguna magia pero el Virtua Fighter sí que era el que era el de los puristas era como como cuando te viene el pavo de vengo a reivindicar algo que a nadie le gusta que venía que el mítico pavo de coches que solo jugaba al Daytona USA que ahora sería el Forza que es como yo juego con sí y hay que tener un volante en casa hay que tener un volante porque el Microsoft Flying Simulator solo juego me doy viajes con mi avión bueno y qué otra recomendación que se nos va de todas las manos sí a ver yo me he leído es que quería comentarlo porque creo que viene un poco al palo porque es de la misma época más o menos me he leído el Deadlock de la miniserie de Deadlock y los primeros números de Deadlock de este hombre no me vas a leer el nombre Mike Tech no de la versión noventera en los noventa hubo un intento de revitalizar a Deadlock que no salió muy mal porque duró unos cuantos números que sobre todo lo escribieron autores afroamericanos y que de algún modo hicieron del personaje una reivindicación de lo que de lo que luego sería la propia editorial de Milestone que hicieron ellos de autores autores afroamericanos y personajes afroamericanos de Dwayne McDuffie con Dennis Cowan y también Gregory Wright por ahí pero menos y me gusta mucho porque aparte de que es hiper mega super cyberpunk o sea la idea precisamente es un ingeniero informático negro que le matan y le meten le convierten en un androide que además es muy pacifista y el androide es como lo mítico que les van a hacer en masa para hacer un ejército de androides y tal y él se que en teoría es un poco es un poco Robocop el cerebro está todavía vivo y se escapa porque no acepta estas órdenes de hecho es un spawn pre-spawn porque tiene las mismas escenas del personaje con el gorro yendo a visitar a su mujer y que la mujer no se crea que es él porque ya está muerto y todo este rollo de estoy muerto pero mi familia pero no sé qué pero luego hace esta cosa muy Marvel que es como asomarse un poco a la problemática Marvel buena y entonces empieza a asemejar Cyborg con minoría y minoría con la lucha de los derechos sobre todo de la época de principios de los 90 entonces tiene una que se llama una saga que se llama el alma de los Cyborgs que básicamente junta a este personaje con Misty Knight que también era personaje setentero que también es de pelo asial o afro y brazo mecánico y con tres o cuatro más que no son ninguno blancos son todos de de diferentes etnias pero no no americano irlandés vaya y empieza a hacer una especie de analogía entre el dominio del lenguaje que habla él habla como del lenguaje cibernético y de asociación de cuerpos de forma o sea cuerpos no normativos en cuanto a que no son humanos porque tienen piezas mecánicas pero obviamente pues está hablando de 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 la comunidad afroamericana y le sale bastante bien la verdad mete mete hace como una especie de mezcladito de personajes Marvel así que tienen en común ser androides y les pone a discutir con esta alegoría nada complicada y la verdad que era un autor muy interesante que se meditó muy poquito en España este señor además se murió muy joven y nada está esa es la idea muy bien habiendo dicho esto la semana que viene hay descanso porque estamos de vacaciones y volvemos la siguiente con Marder Falcon de no me voy a acordar del nombre que aún no lo he leído así que no tengo mucho que decir solo sé que va de Heavy Metal y y ya está pues nada alguien quiere decir algo ya voy a cerrar tres dos placer gracias por venir Ángela muchas gracias a vosotros Manolo hasta luego no sé si no soy yo no se le oye a él creo sí ahora sí Ángela pero no se le oye a él no hay